Muy buenos días desde Washington DC. Damos la bienvenida a todos los asistentes a este taller de cambio climático y biodiversidad para periodistas de la región andina y Panamá. Saludamos tanto a aquellos informadores que nos siguen desde nuestras oficinas en la región y en Panamá y, cómo no, también a aquellos que lo hacen de manera virtual. El grupo BID trabaja desde sus orígenes para ser el partner en conocimiento de la región y en ese marco se inscribe este taller. El BID es consciente de la importancia, del papel importante que juegan los periodistas y los medios de comunicación a la hora de sensibilizar a la sociedad en torno a la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático. Sin embargo, el periodista tiene ante sí desafíos importantes. Para empezar, se ve obligado a convertir información muy compleja... ...conocías a todo lo que está conectado... ...decía que el periodista tiene ante sí un desafío importante, muchos desafíos importantes, y uno de ellos es el convertir información compleja en contenidos atractivos y comprensibles para una gran audiencia. Se enfrenta también a otros inconvenientes, como pueden ser los casos de greenwashing o los de noticias falsas que analizaremos a lo largo de este taller. Por todo ello, el grupo BID lleva ya un tiempo organizando talleres para periodistas con el fin de ayudar al profesional de los medios de comunicación a profundizar su conocimiento sobre cambio climático y biodiversidad, pero también, por qué no, para contribuir a la creación de comunidades, de grupo de periodistas que compartan su conocimiento y sus buenas prácticas. Y también, por qué no, para crear conciencia de grupo, que es una de las necesidades que han apuntado en ocasiones anteriores algunos de los panelistas participantes en talleres del BID. El taller de hoy va a ser intenso y muy interesante porque va a contar, por un lado, con expertos del BID en cambio climático, que nos darán nociones clave para entender mejor el cambio climático y la biodiversidad en su más amplia dimensión, y además, en un segundo bloque, contaremos con periodistas expertos en la cobertura de cambio climático. Algunos de ellos empezaron a informar sobre el tema hace años, cuando pocos medios de comunicación lo hacían todavía, así que los podemos considerar de alguna manera héroes o pioneros en el periodismo climático. Creemos, por eso, que contar aquí con este doble plantel de expertos del BID, por un lado, y de periodistas expertos en cambio climático, por otro, es todo un lujo del que esperamos que extraigan el máximo provecho. Como decía, el taller va a ser muy intenso, así que no me siento más en esta presentación y voy a dar ya la palabra dentro de nuestro primer bloque a José Manuel Sandoval, que va a hablar de conceptos clave en cambio climático. José Manuel es especialista de sector en el BID y cuando quieras, José Manuel, el micrófono es tuyo. Adelante. José Manuel. Muy buenos días, ¿me escuchan ahí? Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Un saludo para todos los colegas, para todos los periodistas y comunicadores que están conectados, bien sea presencialmente en nuestras diferentes oficinas de la zona andina y de Panamá, y también los que están conectados virtualmente. Es un gusto poder estar acá. Me ha correspondido arrancar esta serie de charlas y vamos a introducirnos a través de una primera sobre los temas en general de la agenda de cambio climático en América Latina y el Caribe. Queremos presentarles algo sobre conceptos clave y a través de una mirada de cuáles son las oportunidades y retos que nosotros desde el BID estamos viendo para América Latina en esta agenda. Darles algunos elementos y poder profundizar en esta agenda que les dé mayores elementos al respecto. Vamos a conversar sobre estos cuatro puntos. En primer lugar, queremos presentarles sobre un poco el universo de sectores y oportunidades que estamos viendo. Hoy en día estamos observando en la región que de alguna forma la agenda de cambio climático se desambientaliza y comienza a ser absorbida por una serie de sectores donde hay muchas oportunidades de contribuir a los objetivos de mitigación y adaptación que nos trae el Acuerdo de París. Entonces vamos a estar revisando eso. Queremos presentarles algo alrededor del trabajo en la Amazonía y en nuestro programa Amazonía Siempre. Desde el grupo BID estamos trabajando mucho por este ecosistema y queríamos también conversar un poco al respecto. Ahí vamos a dar paso a unos conceptos más de financiamiento climático que nos parece interesante. Mucho se habla sobre los retos financieros alrededor de estas agendas y ahí les vamos a presentar algo del trabajo que estamos haciendo con los ministerios de finanzas y de hacienda de la región para finalizar en algo más en profundidad desde la óptica adaptación que sin duda es la prioridad en buena parte para los países de América Latina y el Caribe. Y arrancamos entonces por este primer concepto transversal hoy de la economía baja en carbono y resiliente al clima que nos lleva hoy en día a estar muy a la expectativa y muy en diálogo profundo con los diferentes sectores en cada uno de los países para entender cómo van a emprender una serie de actividades de mitigación y adaptación que son claves para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París que es el instrumento, es el acuerdo entre los diferentes países para atender la crisis climática y para dar respuesta a los desafíos que está trayendo el calentamiento global y todas las amenazas climáticas que se están observando no solamente en América Latina sino en todo el planeta. Pues bien, hoy en día el tema de cambio climático definitivamente tiene esta perspectiva sectorial, son muchos los sectores que ya en los países andinos están trabajando a fondo. Aquí tenemos unos primeros asociados de un gran pilar que trabajamos desde el Banco Interamericano en Infraestructura Sostenible y que en primer lugar nos lleva a tener los ojos muy puestos en la agenda energética, sin duda la energía y el sector energético en sí mismo en sus diferentes fases, todo lo que tiene que ver con la generación, cómo estamos produciendo la energía, cómo hacer una transición energética de tal forma que se van dejando atrás las fuentes fósiles y damos paso a nuevas fuentes energéticas bajas en carbono que van a contribuir no solo a dar ese salto y seguir avanzando en cobertura y en calidad de los servicios energéticos en la región, sino también por supuesto a contribuir a esta agenda de cambio climático porque sin duda es uno de los sectores más carbono intensivos. Lo cierto es que América Latina está dando grandes pasos, hay países con una agenda muy avanzada y con marcos regulatorios y de política que están fomentando la entrada de energías renovables y que hace pensar, como vemos aquí en esta diapositiva, que a finales de esta década hacia el 2030 vamos a tener más de 300 gigavatios de energía solar y eólica instalado y ya trabajando en procura de contribuir por supuesto a la productividad de la región, pero también a atender las necesidades sociales y económicas que demandan por supuesto las economías de la región. Un segundo sector en el que estamos trabajando y donde vemos muchas oportunidades también por supuesto es el de transporte, hay un desafío muy importante en los diferentes países andinos, en Colombia, en Ecuador, en Perú, de poder hacer unos mayores análisis en torno a las vulnerabilidades que va a conllevar el cambio climático en cuanto a la infraestructura vial, eso es muy relevante y con eso hemos estado poniendo en marcha ejercicios analíticos, ejercicios de modelación, ejercicios de valoración del riesgo climático que van a tener no solamente las vías terrestres sino otras modalidades de transporte que se ven expuestas a las diferentes amenazas que se están incrementando con el cambio climático, las inundaciones, los deslizamientos, pero sobre todo el transporte tiene también un rol fundamental en la reducción de las emisiones del CO2 en la región, es una de las fuentes principales y en las que todavía definitivamente hay unos desafíos muy grandes y una dependencia muy grande de la agenda de combustibles fósiles. Sin embargo, fíjense también cómo la movilidad eléctrica está avanzando rápidamente, en general varios países de América Latina se están convirtiendo en líderes globales en todo este tema de la movilidad eléctrica con introducción de flotas de buses eléctricos en ciudades como Bogotá y Chile que están además rankeando a nivel internacional en cuanto a ese esfuerzo que se complementará por supuesto con el resto de mercados de automotriz y el resto de las modalidades que también desde el transporte de carga y de mercancías debe dar paso a tecnologías bajas en carbono. El tercer gran pilar dentro de infraestructura sostenible que estamos viendo es el tema de ciudades, el tema de la planificación urbana, de cómo apoyar a que los sectores hagan tránsito hacia edificaciones sostenibles, bajas en carbono, eficientes en el uso de la energía y del agua y por supuesto está también de manera muy preponderante el desafío en torno a los residuos. La verdad aquí vemos un potencial enorme todavía. América Latina es una de las regiones todavía donde se recicla con menos proporción, dando entonces espacio a un gran potencial para embarcarnos en estos modelos de economía circular, de aumentar el material reciclado. Miren esta cifra aquí que les presentamos de la CEPAL, tan solo el 4% de los residuos se están reciclando y este es uno de los sectores que también contribuye de mantenería importante a las emisiones y a los inventarios de gases de efecto invernadero en los países. Pero más allá de eso y en función del potencial que tienen los países de América Latina y en buena parte los países andinos, con un potencial en el sector agrícola y boscoso muy interesante, aquí es donde en buena parte se está concentrando la agenda climática, hay muchos desafíos pero también muchos esfuerzos, proyectos piloto, trabajo a nivel territorial y a trabajo con las comunidades para fomentar ese pilar de lo que estamos denominando agricultura climáticamente inteligente y agricultura regenerativa. Y en eso desde varios organismos internacionales y bancos multilaterales estamos desarrollando una serie de proyectos, de iniciativas con el fin de forjar este nuevo pilar de agricultura que va a tener mucho más en cuenta los impactos ambientales, los impactos en el agua, los impactos en las emisiones y por supuesto ahora con los desafíos de política comercial que estamos viendo, las señales que se vienen de la Unión Europea en cuanto al manejo y que esto aquí está en nuestro segundo pilar, los esfuerzos para controlar deforestación y para también hacer una gestión de las tierras y dar paso incluso a nuevas formas de hacer negocios, a nuevas formas de producir y ahí les introducimos pues ese concepto de la bioeconomía, de los negocios verdes y de la economía forestal donde hay un potencial enorme pues recordemos varios de los países andinos son también países por supuesto amazónicos con una gran responsabilidad en cuanto a esa protección del bioma amazónico, pero también con crecientes oportunidades de, con base en un pilar de bioeconomía, contribuir a la protección de la biodiversidad, a la protección de servicios ambientales que presta este bioma. Y lo cierto es desde el BID hemos hecho varios análisis de los impactos económicos, macroeconómicos y también sociales que esta agenda de cero emisiones netas que se nos propone y con base en eso tenemos publicaciones como esta que les presento acá que junto con la OIT nos ha permitido comenzar a hacer análisis prospectivos del impacto positivo que toda esta agenda pueda llegar, pueda llegar a tener en temas cruciales como los empleos. Y lo cierto es que hemos estimado que esta economía de cero emisiones netas podría llegar a crear cerca de 15 millones de empleos netos de aquí a 20, 30. Hay unos potenciales en unos países como vemos acá, ustedes pueden ver algunas de las cifras y también de los sectores y nuevamente por eso ahí hacemos tanto énfasis en los temas de agricultura, en los temas forestales e incluso en el sector energético, donde podemos ver que va a haber sin duda una creación de empleo neto en los sectores gracias a este volcamiento hacia economías verdes. En Colombia y en países como Perú también hemos realizado análisis más a fondo con el fin de entender todas esas grandes transformaciones que se tienen que dar no sólo para contribuir a esa reducción de emisiones, sino incluso para embarcarse en modelos en modelos más a fondo, en modelos de descarbonización profunda. Y ese es otro concepto clave que les queríamos presentar. Hoy en día estamos ya forjando políticas de largo plazo en los países, o bueno, lo están haciendo los países, lo están haciendo los gobiernos, también en función de los compromisos de la agenda del Acuerdo de París, y en eso hemos contribuido a trabajar con la academia, a trabajar con expertos, a trabajar con modeladores del sector energético, pero también del sector agrícola. Aquí un ejemplo de cómo hemos colaborado, por ejemplo, con Colombia para entender los retos de llevar a cero esas emisiones a 2050. Hay unas propuestas desde el Acuerdo de París y que están marcadas por la ciencia, por lo que el IPCC y los expertos a nivel internacional están demarcando sobre la necesidad de reducir drásticamente antes de mediados del siglo todas las emisiones. Y eso, por supuesto, lleva a entender, bueno, cuáles son los costos. Es necesario hacer un análisis de costos, pero también de los beneficios que nos puede traer esta agenda. Y con base en diferentes metodologías económicas y econométricas, hemos podido hacer una compilación, una identificación de todas esas medidas que se requerirían. Aquí ven ustedes los sectores analizados en Colombia, todo el sector energético, el sector de transporte, el sector de residuos. Ahí está el AFOLU, que es la sigla que nos representa todas las emisiones del sector agrícola y forestal. Y lo cierto es que hemos tenido como resultados que este tránsito a economías bajas de carbono y resilientes en realidad traería tantos beneficios sociales, económicos, de generación de empleo, también en materia de salud pública, por ejemplo, que tiene todo el sentido volcarse hacia estos modelos y dar cumplimiento a estas agendas globales tan importantes. Pero sin duda hay unos retos que van más allá, que tienen que ver también con esa riqueza y ese capital natural con el que cuenta la región de América Latina y los países amazónicos ahí, como ya mencionaba, tienen un rol fundamental. Y en dicha medida hemos, desde el BID, he comenzado a ver muchas oportunidades en los esfuerzos colectivos y a nivel de cada uno de los países por proteger la Amazonía. Acá les presentamos este programa que hemos lanzado justamente este año, Amazonía Siempre, y que está trabajando en tres pilares, en colaborar, en generar plataformas internacionales y dentro de los países para juntar a todos los actores necesarios en esta discusión. Y ahí, por supuesto, los actores locales, las poblaciones indígenas, los campesinos que habitan las regiones amazónicas resultan cruciales. Hacer innovación financiera, traer recursos, poder trabajar con países donantes para hacer inversiones en la bioeconomía, en el control de la deforestación, pero también en la infraestructura verde que requiere la región. Y como es usual en varias de nuestras intervenciones, generar conocimiento, analizar y poder dar una mirada más allá que nos permita tener enfoques más comprensivos sobre los retos que trae, por ejemplo, como mencionamos aquí, la protección de la Amazonía. Hemos venido trabajando en los últimos meses, hemos lanzado este programa, hemos acompañado las cumbres de los países. Aquí en Colombia, en Leticia, a principios de julio, se realizaron las reuniones de Leticia, las reuniones preparatorias. Y ahora en agosto, a comienzos de agosto, tuvimos en Belén la cumbre presidencial que acompañamos y que llevó junto a líderes de cada uno de los países, pero también muchas agencias internacionales, a entender cuáles son los retos y las acciones rápidas que debemos ejecutar para trabajar en la Amazonía. Estas son las áreas prioritarias en las que estamos trabajando para que ustedes se den una idea de cuáles, tras los análisis y el potencial que tiene la Amazonía, hemos comenzado a identificar un portafolio de acciones que, no solo desde el BID, sino desde muchas entidades y desde los gobiernos nacionales y subnacionales se pueden emprender para dar una visión, unas alternativas económicas y una solidez suficiente para poder proteger con el vigor que se requiere la región amazónica. Y ven ustedes ahí cómo estamos trabajando en temas de deforestación, en temas de bioeconomía, la agenda social también nos ha resultado fundamental y en función de eso estamos trabajando en temas de salud, temas de educación, temas de empleos verdes en la Amazonía y en las capacidades que se requiere forjar en las poblaciones locales para esos modelos de bioeconomía. Sin dejar atrás, por supuesto, el tema de ciudades, de infraestructura verde, donde hay un potencial enorme, para también dar paso a proyectos de agricultura regenerativa, a proyectos de economía forestal, donde estamos viendo mucho potencial. Así que hay un ejemplo de cómo la agenda climática se puede concretar. También, antes de finalizar, pues mencionar que estamos también como Banco de Desarrollo trabajando mucho en la agenda de financiamiento climático. Ahí encuentran ustedes esa definición de qué entendemos y cómo este financiamiento está orientado a poder reducir emisiones, pero también a generar la resiliencia suficiente, las inversiones requeridas para estar más preparados frente a estos impactos ambientales. Aquí pueden ver algunos de los instrumentos que estamos trabajando y cómo la Banca de Desarrollo puede forjar un pilar de financiamiento verde. Tenemos trabajo en bonos verdes, tenemos trabajo en figuras innovadoras, como fue el caso de los bonos indexados a desempeños en cambio climático, los LSLBIS que Uruguay emitió a finales del año pasado, y los temas de canjes de deuda, conversiones de deuda, que mi colega Greg les va a mencionar con mayor detalle más adelante. Te quedan dos minutos, José Manuel. Gracias, Javier. Mencionar que desde el BID estamos trabajando también con los ministerios de Hacienda y Economía. Hemos visto un gran potencial en la agenda y en los instrumentos de política fiscal. Creemos que es fundamental que los ministerios hagan parte de la discusión y que a través de las diferentes herramientas que tienen ellos, y aquí ven ustedes algunos de ellos, todo el trabajo, por supuesto, en políticas de gasto verde, el tema de incentivos, impuestos verdes, el tema del financiamiento verde y muchas figuras que, como ustedes pueden ver acá, pueden ser objeto de ese trabajo desde la agenda de finanzas climáticas y que nos ha llevado a un diálogo muy interesante con los gobiernos de la región. Para finalizar, pues darles sí este mensaje de la importancia que tiene la agenda de adaptación. Es un tema que también estamos trabajando mucho desde el grupo BID, comenzando por ayudarles a los países a comprender cuáles son esos riesgos climáticos. con miras a, con base en eso, fortalecer la gobernanza requerida y ayudar a forjar un marco de políticas y de programas necesarios para esta agenda. Aquí algunos de los análisis que hemos hecho en Colombia y en Perú y que están relacionados con algunos ejercicios de política pública, unas metodologías para por primera vez hacer un análisis probabilista de los riesgos, ponerle número y entender cuáles son esas amenazas, cuáles son esos sectores que se van a ver más afectados. Aquí algunos de los ejemplos que hemos utilizado. Y todo con miras a poder entonces dar información, información territorializada que los países puedan utilizar para la formulación de política pública. Así que con esto voy dando cierre. Ahora vamos a tener una sesión de preguntas y para poder profundizar la discusión. Pero con esta primera presentación queríamos entonces darles algunos elementos sobre la agenda de cambio climático. Les agradezco el espacio y te doy paso, Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, por una intervención tan clara. La sesión, efectivamente, en el bloque de preguntas vendrá tras la intervención de Greg Watson. La verdad es que me ha llamado la atención el hecho de que América Latina esté un paso por delante incluso de países europeos en lo que es acción climática. Un dato que podría sorprender a más de uno. Te pedimos que te quedes con nosotros para ese bloque de preguntas. Y por cierto, animamos a los participantes a que envíen sus dudas, sus preguntas a través del chat o bien a través de nuestros comunicadores en los países. Recordar también que esta sesión se está grabando, que será compartida con los participantes e incluso posteriormente puede ser que cuelgue también de YouTube. Así que les animamos también a que la compartan con otros colegas de profesión. Pasamos a otro tema. Cambio climático y biodiversidad son dos conceptos absolutamente vinculados. En el año 2021, el grupo BID empezó a apoyar a 15 países de la región para integrar la biodiversidad en sus estrategias de país. Y este mismo verano, como comentaba José Manuel, el banco ha colaborado en el lanzamiento de Amazonía Siempre, que es un programa para aguas, para ayudar, para colaborar en el desarrollo sostenible de esta región tan importante, no solamente para América Latina, sino para todo el mundo. Para hablar de biodiversidad, tenemos aquí con nosotros a Gregory Watson, que es especialista principal de sector en el BID. Y, Greg, creo que estás ahí. Cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Greg, display settings. ¿Nos ves? Sí, pero en display settings puedes apretar para swap el modo de la presentación. Exacto. Ok, perfecto. Vale. Pues, muchísimas gracias a todos por tenerme aquí y gracias. Voy a hablar un poco en un nivel un poco más alto, porque con el tema de biodiversidad, yo sé que quizás es un poco más nuevo para todos y no lleva el tiempo del tema del cambio climático con todos, ¿no? Incluso es un tema que está vinculando más y más en la región. Sabemos que la región es, si vemos la región y la naturaleza que tiene, es la región más rica del mundo, ¿no? Tiene la biodiversidad más alta del mundo, tenemos la cantidad de biomas más alta del mundo, y desde el punto de vista de la riqueza de la naturaleza, es una región que tiene mucho, 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 que puede traer al mundo. Y esto creo que no hemos visto tanto en el pasado, porque había sido una cosa muy de biólogos, de gente de ambiente, y no hemos estado valorizándolo en el mundo de finanzas, en el mundo de cambio climático, en el mundo de la política. Y lo que estamos tratando de hacer desde 2018 aquí en el BID, pero también lo que vemos en el mundo, es que más y más estos valores se están integrando en la discusión, en las decisiones de inversión, y también en los acuerdos internacionales. Aquí tengo unas cifras sobre cómo el cambio climático y la pérdida de biodiversidad están vinculados. Primero, habían unos estudios, quizás ustedes saben, que demuestran que en el nivel del mundo, más de la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza. Y esto viene de los servicios ecosistémicos, el valor intrínseco de la naturaleza, pero es un motor del mundo, ¿no? También vemos en términos de trabajos, empleos, que la naturaleza puede generar más de 10 millones de dólares en oportunidades de negocio, y de 395 millones de empleos hasta 2030, si trabajamos en restaurar y conservar la naturaleza. También vemos que hasta un tercio de las reducciones de las emisiones necesarias para cumplir con el Acuerdo de París puede llegar desde soluciones basadas en la naturaleza. José Manuel había hablado mucho sobre el cambio climático, pero no quiero dejar afuera adaptación, porque vemos también que las soluciones basadas en la naturaleza tienen un rol importantísimo en la adaptación también, viendo, por ejemplo, en muchos de los países de la región, la importancia de los manglares, de los corales, en ser infraestructura natural para evitar inundaciones y cosas así. También vemos que en este rol, por ejemplo, dando cifras, el recife mesoamericano y el valor que trae a esta zona, está trayendo 4,100 millones de dólares anuales en ingresos, si incluimos turismo y pesca, y también 438 millones de dólares en protección costera a los países de Mesoamérica. Este es anual. Así, si perdimos este recife, estamos perdiendo todo este valor para los países. También, yo no voy a leer todo porque pueden ver aquí, pero el gran valor que tiene la Amazonía y también el gran valor que tiene la naturaleza para los empleos en América Latina. Casi 20% del empleo total de la región depende en los servicios ecosistémicos. Así es, eso todo el mundo está tomando en cuenta ahora. Y esto vemos en la discusión internacional. Si ponemos aquí todos los eventos internacionales, había este evento con el presidente Macron y Mia Mottley hace unos meses, los COPs, ya más y más estamos viendo esta interacción entre cambio climático y la naturaleza. Y voy a pasar unos minutos hablando sobre COP15. Quizás ustedes saben que hay dos COPs. Hay el COP de cambio climático, pero hay otro COP de biodiversidad que se reúne cada dos años. Y en este COP hace los acuerdos que tienen que ver con biodiversidad. El COP15 había sido muy importante en diciembre porque en este COP negociaron un nuevo acuerdo de biodiversidad con metas hasta 2030. Y este COP tenía el acuerdo de todos los países, casi todos los países del mundo, para firmar el acuerdo con las nuevas metas. Y tiene 23 objetivos. Y tengo estos aquí, pero los que están más grandes son los que yo creo que tienen más que ver con el mundo financiero, el mundo de los MDBs, el mundo de la política. Y número uno, los países habían acordado restaurar y conservar hasta 30% de sus mares y de sus tierras antes de 2030. Esto es bien importante porque implica que los países van a tener que hacer mucho en sus políticas y también en sus inversiones. Cada país, si ustedes ya no lo saben, hacen algo que se llama su plan de biodiversidad, que es casi lo mismo que su NDC, es su plan que tiene que mandar al ONU, que dice cómo va a hacer estas cosas y ahora tiene que actualizarlo para llegar a estas metas. Pero también los objetivos hablan mucho de bioeconomía, de biodiversidad urbana, de servicios ecosistémicos, de género, de conocimiento, pero también de cómo va a compartir los beneficios de la biodiversidad con poblaciones indígenas, con afrodescentes, así. Esto va a dar la marca para los años que vienen. Y si vamos en detalle a uno de los objetivos, hay cosas que son, para mí, las cosas donde el sector financiero, política, realmente puede tener un impacto. Primero, integración de biodiversidad en políticas normativas, planificación, porque en el pasado había sido algo muy de ministerios de ambiente. Y esto está cambiando. Nosotros en el BID estamos apoyando a muchos países en hacer un whole of government approach y trabajar no solamente con ambiente, pero con finanzas, banco central, con economía, con planeación. Hemos apoyado planeación, por ejemplo, en Colombia, en ver métodos alternativos de medir PIB para incluir la biodiversidad. Estamos trabajando en Chile con un comité de capital natural que tiene todos estos ministerios que están empezando a incluir la capital natural en la toma de decisiones. Y estamos viendo este cambio. También estamos viendo en el sector privado, donde BID Invest, BID Lab, y también el BID, trabajando con los países en los marcos, incluir los riesgos de biodiversidad en la toma de decisiones. Y ustedes habían quizás leído sobre el TNFD, el Task Force for Nature Related Financial Disclosure, que es parecido al TCFD, de cambio climático, pero hay esfuerzos para incluir esto. Y también hay un trabajo importante de ver los subsidios, ¿no? Porque podemos invertir mucho, mucho, mucho en biodiversidad, pero los subsidios pueden entrar y casi negar las inversiones si no tomamos un approach que está tomando todo en cuenta. Y en términos de finanzas, vemos que necesitamos mucho dinero para financiar todo esto. Hay varios fuentes, hay un nuevo fondo en el GEF, que ustedes quizás habían leído sobre eso, pero también tenemos que movilizar recursos nacionales. Esto va a llegar desde una coherencia de políticas de todo el gobierno. Tenemos que aprovechar de la financiación privada y hay muchos ejemplos de cosas que está haciendo el sector privado que puede alinearse con las metas. Y también otras políticas que algunas habían existido por mucho tiempo, pagos por servicios ecosistémicos, bonos verdes que pueden incluir KPIs de biodiversidad, es algo que estamos viendo, créditos de biodiversidad, que es algo que está empezando a entrar en el mercado, cosas así. Y finalmente, había una llamada a los bancos como nosotros para apoyar todo ese trabajo. Y realmente estamos nosotros trabajando para hacer esto. Hay un grupo de trabajo de los MDBs, el BID está coliderando este grupo ahora mismo con otros bancos. Había un joint statement sobre la naturaleza en COP26, liderado por el BID con otros bancos, hablando de cómo vamos a hacer esto. Pero es algo que los bancos están tomando en serio. ¿Y cómo? Aquí están algunos ejemplos. Uno es, en el trabajo con los ministerios de Hacienda, incluir todo este valoración del capital natural, hablar sobre las oportunidades, trabajar con expertos, con expertos de contabilidad para hacer ese ejercicio de valoración, y también hacer esta planeación y diagnóstico de planes. Y aquí digo, tenemos un NDC en el país, tenemos un plan de biodiversidad, tenemos un plan de adaptación, tenemos un plan social, tenemos un plan de infraestructura. Normalmente las personas creando los planes no se hablan. Lo que hacemos y tratamos de apoyar con los países es, ¿por qué no sentamos con todos los planes y ver dónde la naturaleza puede apoyar a llegar a las metas de todos? Porque podemos encontrar proyectos donde un dólar invertido puede tener un impacto en carbono, un impacto de empleo, un impacto de biodiversidad. y tratar de hacer esos proyectos. También financiar proyectos, pero también financiar un sistema de financiación verde dentro de los países. Así hay las dos cosas, financiación verde y finanzas verdes. Y crear conocimiento, capacidades dentro del BIDI también en los países. Y para entrar un poco más de detalle, porque esto puede ser un poco exótico, ¿qué es? Por ejemplo, si tenemos que hacer una decisión y queremos hacer ordenación de todo el territorio, zonificación y un sector de transporte o infraestructura, y podemos incluir un mapeo de dónde existe el valor de una cuenca de agua, ¿no? Y quién está usándolo y si uso la cuenca en esta manera, ¿cuál sería el impacto, el efecto? ¿Podemos usar esto al final para hacer un mejor desarrollo espacial? Quizás para informar un préstamo. Bueno, Greg, muchas gracias, aquí es Ramiro López Guillo. Solamente interrumpo la reunión brevemente para saludar. Soy el representante del BIDI aquí en Colombia. Ayer quería saludarlos. Nos hemos visto ya con algunos de ustedes, colegas. Así es. Muchas gracias, Greg, y perdón por la interrupción. Solamente un breve paréntesis que no quería dejar de saludarlos. Bueno, no nos conocemos, sí nos conocemos con algunos de ustedes, no con todos. Mi nombre es Ramiro López Guillo, como les decía, soy el representante del BIDI aquí en Colombia. Y les pido brevemente, si para nosotros somos yo, si se pueden presentar. Bueno, buenos días a todos. Soy María Camila González, soy periodista económica y cofundadora de un proyecto que se llama Economía para la People, que es para explicar sencillos temas de economía y temas de política pública. Entonces, bueno, estoy aquí ahora representando a este. Escuché el medio, me pareció súper novedoso e interesante. Tengo que reconocerlo. Greg, adelante, mil disculpas. Ok, vale, gracias. No, y quizás he perdido un poco mi train of thought, pero está bien. Solo para explicar un poco que se puede usar eso para un KPI, para un bono, se puede usar esto para crear un esquema multisectoral, para tomar decisiones, para crear una política de agua hasta el futuro, y es una cosa que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, en Chile. Entrando en dos ejemplos y después cierro. Un ejemplo de ese multisectoral proceso puede ser en Panamá, donde estamos trabajando con gobierno, con socios de Auruban y Auruban Panamá, en ver la bahía de Panamá, que tiene muchos manglares, que es un lugar crítico para las aves, que también es un área bien importante de refugio de vida silvestre. No existe ningún plan de gestión para la bahía. Hay un plan de conservación, pero de normas abiertas. Había perdido muchos manglares y está de presión de desarrollo. Este proyecto está tratando de ver quién está recibiendo servicios de estos manglares y de esta bahía. Porque hay servicios de captura de carbono. Hay servicios de crear hábitat para peces. Hay servicios de adaptación a cambio climático. Y puedo oír más y más y más y más, ¿no? Usar esto para valorarlo, incluirlo en la toma de decisiones de política, y también incluirlo en el índice del país, y también crear un fuente de financiamiento que toma en condición todos estos valores. Por ejemplo, aquí podemos ver si vamos a perder las manglares, ¿cuál va a ser el impacto? Y si puede reactivar o si puede restaurar esta área, ¿qué puede ser el impacto? Así, este tipo de información nos da mucho en el trabajo con las autoridades, con sector privado, con el aeropuerto que está en esta zona, para tomar esas decisiones conjuntamente para crear estos nuevos políticos y inversiones. Y finalmente quiero hablar un poco más sobre la conversión de diura para naturaleza en Ecuador. Porque creo que lo importante aquí es, era la primera vez en Barbados, pero Ecuador era la conversión de diura más grande del mundo hasta la fecha, apoyado por el BID con una garantía, pero también hay mucho trabajo que hacemos para crear los KPIs y la matriz de política y los compromisos de conservación. ¿Y qué hacemos? Hacemos un mapeo del NDC del país, un mapeo de lo que quiere hacer en términos de sus metas de biodiversidad, un mapeo de los valores, los servicios que están dando los ecosistemas y las necesidades para conservar y restaurar en términos de dinero para gastar. Y todo eso va en esa matriz de política en términos de cuáles políticas tienen que hacer, los compromisos, qué deben ser los compromisos, y cómo podemos medir y reportarlos para evitar el greenwashing y tener una gobernanza bien fuerte en un perecomiso que va a manejar los fondos, que también va a reportar los resultados, y que el dinero que va destinado a este perecomiso realmente va a ir a lo que se necesita hacer para restaurar y conservar el capital natural. Así, es una cosa que en el BID estamos haciendo para unir todo eso en una transacción que va a tener un gran impacto en términos de levantar fondos para esta agenda. Y por eso, hay muchos más ejemplos, pero yo solo quería tocar a estas dos. Gracias. Muchas gracias, Greg, por tu intervención y por, nos queda clara la conexión entre cambio climático y biodiversidad, y gracias por esos ejemplos tan enriquecedores que nos has compartido. Pasamos ahora al bloque de preguntas. Tenemos como 10 o 15 minutos para preguntas de los asistentes y la verdad es que tenemos unas cuantas de ellas. La primera para José Manuel Sandoval, viene de Panamá y dice, los planes y programas del BID en cambio climático son a largo plazo, pero, ¿cómo afecta el hecho de que los periodos gubernamentales sean quinquenales? ¿Cómo garantizamos su continuidad y efectividad? José Manuel, entiendo que estás por ahí. Gracias, Javier. Sí, bueno, pero frente a esa pregunta, mi respuesta inmediata es que justamente lo que ha forjado la arquitectura del Acuerdo de París es poder darle una mirada más de largo plazo. El Acuerdo de París ha generado esta figura de las NDCs, contribuciones determinadas a nivel nacional, que los países van a ir actualizando cada cinco años y que les va a permitir comenzar a tener una visión más de Estado, una visión más de largo plazo. Así que, y fuera de eso, el Acuerdo de París nos propuso la formulación de unas estrategias de largo plazo, de tal forma que los países construyen unas hojas de ruta y pueden contemplar elementos de mitigación y adaptación en la formulación de sus planes de desarrollo más a corto plazo. Entonces, sin duda, hay unos retos políticos, hay unos ciclos, pero en buena parte lo que buscó blindar, y de ahí la importancia tan grande que tuvo el Acuerdo de París, es poder generar unas visiones de más largo alcance y unas visiones que puedan permitir dar esa visión transformadora y entrada de tecnologías basadas en carbono, que no es fácil. Esto se requiere años y se requieren esfuerzos, tanto del sector público como del privado, para poder hacerlo realidad. Tenemos, José Manuel, y aquí estás ahí una segunda pregunta dirigida a ti. Dice, si fuera periodista, me gustaría saber cuánto va a costar alcanzar la carbono neutralidad con las transformaciones sectoriales que mencionaste en tu intervención. Gracias, sí, pues justamente nosotros tenemos varias publicaciones, más que a nivel regional, lo hemos hecho como país por país. Ahora de pronto les podemos compartir aquí por este chat algunas de las publicaciones que hemos hecho. En el caso de Colombia, tenemos una en la que nos fuimos directamente a los costos por darte, por ejemplo, una cifra, el sector donde habría más retos en inversiones definitivamente es el de transporte. La electromovilidad pues tiene unas inversiones asociadas en infraestructura, en el cambio de los motores, en el cambio de los vehículos. En el caso, por ejemplo, de Colombia, para hacer esa transformación hacia un transporte limpio, bajo en carbono, haría necesario inversiones por encima de los mil millardos de dólares a 2030. En nuestra publicación vienen los datos concretos. Pero sobre todo, ahí el mensaje que quisiera darte es que también hemos hecho un cálculo de los beneficios que traería, de los costos que se reduciría. En eficiencia energética, por ejemplo, son muchos los ahorros que se le va a dar a los hogares, a las empresas, si imprenden estos modelos de un uso racional de la energía. Y eso nos ha llevado a entender que como beneficios netos, por ejemplo, en Costa Rica, por encima de 40 mil millones, tendríamos en beneficios netos. Algo muy similar a lo que tendríamos en Perú. En Colombia, nosotros calculamos que los beneficios de la introducción de todas estas tecnologías superarían los 330 mil millones, obviamente utilizando determinadas metodologías y estimativos. Entonces, ahí el mensaje clave es que son definitivamente más los beneficios que los costos y tiene todo el sentido que se emprendan y que implementen unos planes de inversión orientados a hacer este tránsito a los modelos de cero emisiones netas. Muchas gracias, José Manuel. No te vayas porque hay más preguntas para ti, pero ahora viene una para agregar. ¿Nos podría contar qué está haciendo el BID para incorporar enfoques integrados en cambio climático y biodiversidad en las políticas de gobierno? ¿Qué cambios se necesitan para avanzar? Gracias, Javier. Es una buena pregunta y primero, hay un primer problema o algo por cambiar. Yo creo que hay un problema de palabra, ¿no? Porque muchas veces la gente usa cambio climático como una palabra corta para todos los problemas ambientales, ¿no? Así que tenemos que ser un poco más precisas cuando hablamos sobre los problemas, ¿no? Porque hablamos de cambio climático y biodiversidad y no perdemos la segunda parte. Porque cuando yo hablo con gobiernos, muchas veces las cosas que ya están pensando y hablando son cosas de biodiversidad, pero están llamándolo cambio climático, ¿no? Más de esto, es sentarse con todos los actores y realmente escuchar de ellos cuáles son los problemas. No empezar desde la solución, pero ustedes quieren enfrentar un problema de sequía o ustedes están tratando de enfrentar un problema de inundación. Ok, ustedes están tratando de enfrentar un problema de que hay un grupo de personas en esta zona que están buscando empleo, pero mira, sabemos que también esta zona es un área de riqueza, de biodiversidad, donde hay que hacer mucha conservación para tener esta cuenca de agua funcionando para la ciudad y después ver si hay un proyecto allá y después podemos decir, mira, esto realmente es un problema, es un proyecto de capital natural y podemos visibilizar todo el valor y la teoría de cambio que surge de esto y de esto involucrar los actores nacionales que normalmente no solamente son de ambiente, son de finanzas, son de infraestructura, son de planeación y tener este diálogo. Así, yo normalmente trabajo más con actores que no son de ambiente, son de otros ministerios porque ponemos en el idioma de ellos el problema, ¿no? Así, este es como el primer paso siempre en este tipo de trabajo. Otra pregunta, muchas gracias, otra pregunta para ti es, ¿cuánto está destinando el BID a la financiación de proyectos para mitigar el cambio climático? Esto, quizás mejor, lo que puedo hacer es poner en el chat un vínculo a la base de datos de financiación de cambio climático del BID que está y porque se puede ver y hay muchas cifras allá que una persona puede destacar. Me parece perfecto. Pero yo puedo decir que este año vamos a empezar a reportar también finanzas verdes que va a incluir finanzas de biodiversidad, economía circular y cosas así. Me parece perfecto, gracias. Hay una otra más para ti, ¿qué es el carbono azul? Perfecto. Carbono azul es la cosa, es el carbono que está saliendo desde manglares, desde otros ecosistemas costeros, ¿no? Manglares siempre es lo que la gente sabe más porque los manglares capturan carbono no solamente dentro del manglar pero también en el suelo abajo del manglar. pero también hay otros ecosistemas costeros, por ejemplo, hay, no sé cómo se dice en español, pero hay seagrasses y también, por ejemplo, los corales también capturan carbono. Así, cualquier carbono que se captura en una zona costera se puede decir es carbono azul. Estupendo. Hay más preguntas. Pastos marinos, pastos marinos es la traducción. Gracias. Gracias José Manuel. Hay más preguntas para ti. Gracias Greg. Esta es para, como decía, para José Manuel. ¿Cuáles son las necesidades de inversión para afrontar los retos del cambio climático en la región? Gracias Javier. Sí, pues ahí desde el banco sí hemos hecho unos análisis sobre todo a raíz de los compromisos que han establecido los países en el marco del acuerdo de París de esta figura de lo que mencionábamos las NDCs y hemos podido estimar que se requeriría unas, como un redireccionamiento de flujos financieros por encima de los 470 mil millones incluso esta cifra podría llegar al 1.3 trillones de dólares a 20.30 entonces sí ahí hay que reconocer que se requiere unas inversiones importantes pero también aquí el mensaje se requiere un tema de innovación financiera es decir ahí hay muchas oportunidades y a través de esquemas de banca de desarrollo financiamiento mixto e incluso muchas líneas que ya hay en banca comercial aquí puede darse un salto para no sólo contribuir a esta reducción de emisiones también generar una serie de beneficios a nivel de salud a nivel de bienestar de la población y como ya lo mencionaba generación de empleos muy bien una más para ti frente a las políticas de subvención de hidrocarburos en países como Bolivia la energía renovable se vuelve menos competitiva ¿qué recomienda el BID para enfocar las políticas públicas hacia un modelo de energía renovable? Pues nosotros lo que hemos recomendado es utilizar un mix de políticas y en estos temas es importante mencionar que se requieren enfoques holísticos porque lo cierto es que sí hay una agenda climática pero detrás de esto hay una agenda fiscal y por eso ese llamado y esos mensajes que les hemos dado con Greg de la necesidad de que esto también haga parte de la agenda fiscal porque lo cierto es que como mencionas estos subsidios pero también en algunos casos las regalías o los beneficios económicos que dejan los combustibles fósiles puede llegar a tener un impacto fiscal muy importante ahí en eso en el banco por ello es que estamos trabajando mucho en un enfoque de transición y un enfoque de transición justa es decir estas políticas de cambio climático deben tener una gradualidad deben considerar los impactos fiscales que por ejemplo retirar subsidios debe tener en determinados sectores de la población pero no obstante lo anterior se requiere pues mucho ímpetu se requiere también mucha valentía y mucha visión de largo plazo viendo también las oportunidades y no solo las barreras que hay frente a toda esta agenda de transición hacia el neto cero estupendo una más para ti ¿cuáles son las mayores oportunidades de inversión para agua y saneamiento en la región? bueno agua y saneamiento ahí yo lo haría como desde dos lados hay todavía unas necesidades de cobertura importante y poder generar una mayor resiliencia un acceso garantizado al agua hace parte intrínseca de la agenda de adaptación es decir nada más importante que para un gran número de poblaciones no solamente urbanas sino rurales tener garantizado el acceso como una medida de preparación frente a los impactos y frente a escenarios de escasez aunque Suramérica y América Latina tiene unos índices y una oferta hídrica muy importante lo cierto es que hay mucha población desatendida entonces avanzar en esa agenda de cobertura sin duda contribuirá a la resiliencia pero también mencionar como ya lo hicimos hay unos desafíos muy importantes en materia de aguas residuales de residuos sólidos donde consideramos que es o hay un potencial enorme de contribuir no solo a la reducción de emisiones per se sino a forjar unos modelos de economía circular que permitan reintroducir toda una serie de materiales en la economía que sin duda ayuda también a reducir las emisiones pero también a generar una serie de bionegocios hay potencial de compostaje con el material residual hay potencial de generación de energía en muchos casos entonces aquí por eso se requiere como un cambio de chip y apostarle a esta nueva forma de hacer negocios basados en pilares como la economía circular la bioeconomía y otros que hemos mencionado Muchísimas gracias a los dos José Manuel Gref por vuestras intervenciones y por vuestras respuestas tenemos que poner lamentablemente punto final a este bloque de preguntas porque entramos ya en la segunda sesión del taller os animamos a que os quedéis con nosotros porque vamos a hacer una inmersión ahora ya sobre el en el abordaje del cambio climático y la biodiversidad en las salas de redacción según datos del Reuters Institute el número de personas que dicen evitar la lectura de noticias crece cada año está demostrado que cuando las noticias tienen connotaciones negativas se produce lo que se conoce como evasión selectiva es decir el lector opta por no leer aquello que intuye le va a generar o le va a transmitir una sensación de pesimismo o de negatividad y desgraciadamente las noticias relacionadas con cambio climático tienen muchas veces ese tinte negativo pero el abordaje positivo es posible José Manuel especialista del BID comentaba hace un momento sobre ese estudio realizado por el BID que concluía concluye que la transición hacia la economía verde puede generar 15 millones de empleos en la región y es un ejemplo de inspirador para posibles enfoques periodísticos desde una óptica positiva María Gabriela Ensink es una periodista argentina que va a explicarnos a continuación cómo puede abordarse el cambio climático desde esa perspectiva optimista y más positiva y constructiva María Gabriela es periodista especializada en ciencia salud ambiente y negocios también es autora del libro economía verde innovación y sustentabilidad en América Latina colabora con varios medios de comunicación argentinos como por ejemplo La Nación y sé que tiene su segundo libro en el horno preparado ya para salir este otoño María Gabriela yo creo que tienes algún problema de conexión esperamos que poder contar con tu intervención si hace falta puedes quitar el vídeo para que podamos escucharte mejor cuando quieras tienes la palabra hola gracias al bid por convocarme no sé si me están escuchando bien porque tenía un problema de conexión te escuchamos perfectamente perfecto bueno muchísimas gracias Javier y todos los que están por la presentación se las voy a compartir les pido que pasen a la siguiente lámina ya me presentaste Javier yo he cubierto temas de cambio relacionados con economía y con biodiversidad y en mi libro economía verde innovación y sustentabilidad en América Latina vertí algunos conceptos que voy a compartir hoy con ustedes siguiente por favor bueno la crisis climática y la pérdida de biodiversidad tienen impactos económicos concretos esto quiere decir que toda noticia económica tiene un ángulo climático o de pérdida de biodiversidad y a veces los medios no lo consideran así y ya digamos que ya está empezando a verse en algunos titulares en algunas noticias que reportamos cotidianamente el tema acá es no hacer tanto hincapié en las pérdidas en los daños sino en las soluciones en las tecnologías disponibles a veces se trata de innovaciones tecnológicas y en otros casos de innovaciones sociales que pueden impulsar un cambio de paradigma económico se salió por estos días un reporte de Reuters que hablaba de los evitadores de noticias cuando las noticias son malas noticias entre comillas temas de pérdidas económicas de daños etcétera las personas empiezan a evitar y esta cifra ha crecido en los últimos años era de un veintipico por ciento hace cinco años hoy casi es el cuarenta por ciento de personas que evitan consumir este tipo de noticias negativas por eso siempre está bueno contar desde el punto de vista del periodismo de soluciones siguiente por favor siguiente bueno acá en esta en este gráfico hablamos de el día del sobregiro ambiental o la deuda ambiental es una forma de ver cómo hoy estamos consumiendo recursos naturales a un ritmo sin precedentes el 2 de agosto fue el día del sobregiro ambiental para el mundo y cada país lo tiene en una fecha diferente de acuerdo a su biocapacidad o su capacidad de generar y tener recursos naturales su población y su matriz productiva estamos viendo que si todos los países consumiéramos al mismo ritmo de algunos países desarrollados estarían falta más de dos planetas para seguir satisfaciendo nuestras necesidades por eso es importante hablar de un cambio en la forma de producción y consumo siguiente por favor una de las formas de verlo es hablar de los objetivos de desarrollo sostenible o de ese estos fueron discutidos y aprobados en naciones unidas en el año 2015 el año 2015 fue un año muy importante para las cuestiones ambientales porque ese año además de la COP de París la COP de cambio climático que implementó lo que es la necesidad de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para todos los países y no solo para los llamados países desarrollados como había sido en el protocolo de Kioto también fue el año en el que el Papa Francisco lanzó su encíclica Laudato Si en la que habla mucho del cuidado de la naturaleza y de los bienes naturales como un objetivo en sí mismo no solo desde su punto de vista de uso productivo y bueno estos 17 objetivos que reemplazaron los 10 objetivos del milenio son más ambiciosos antes se hablaba de reducir la pobreza hoy se habla de poner fin a la pobreza erradicar el hambre etcétera son 17 objetivos a 2030 que estamos lejos de cumplir como humanidad pero son una buena guía a la hora de mirar las noticias que contamos mirarlo desde el punto de vista de si esa inversión sobre la que estamos reportando ese plan de gobierno ese anuncio cumple con alguno de estos objetivos que son tanto climáticos como ambientales como de equidad y de gobernanza transparencia siguiente por favor una de las oportunidades para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones es la llamada economía baja en carbono todos los países han acordado metas para reducir estas emisiones y esto a su vez no tiene que ser visto como una caída una pérdida económica sino como una oportunidad siguiente por favor la economía baja en carbono tiene algunos sectores yo los que grafiqué aquí son el sector de energías renovables y de eficiencia energética en el cual hay oportunidades de creación de empleo y valor económico y de atraer inversiones públicas y privadas a nuestra región otro sector muy importante es el de la agricultura y la agroecología y la llamada agricultura regenerativa por la que se puede lograr que lo que es un problema en la atmósfera que es la emisión de gases de efecto invernadero sea una solución capturada en el suelo ya hay tecnologías disponibles ya hay una vuelta a los sistemas agroecológicos que están conviviendo con la agricultura industrial que requiere de todo un paquete tecnológico que viene la semilla genéticamente modificada con los agroquímicos los productores en el caso de países muy basados en agricultura y en agronegocio como Argentina tienen que pagar todos esos insumos en dólares les genera endeudamiento y un impacto ambiental muchas veces no medido medido como externalidades como dicen los economistas que en realidad lo pagamos todos no los paga el productor y lo pagan las generaciones futuras en términos de contaminación ambiental otro gran sector de oportunidad es la llamada economía circular ya voy a ahondar en esto economía basada en las triple R o más R de reducir reusar y reciclar porque empieza con el rediseño de los productos para que al final de su vida útil no se conviertan en basura sino que sean recursos que se pueden utilizar el siguiente por favor que hay una cifra que quiero comentar hay un informe del BID y la OID que lo mencionaron los expertos anteriores que habla de las oportunidades de empleo que podría generar esta economía baja en carbono siguiente por favor estamos también hablando de los desafíos y las oportunidades que ofrece este sector por un lado va a haber y ya está habiendo restricciones al comercio internacional impuestos al carbono en el borde de la frontera y un fenómeno que se llama fuga de carbono esto tiene que ver con que países que han asumido compromisos estrictos de reducción de emisiones como los países de la Unión Europea y no permiten en sus territorios producir productos y servicios que tengan altas emisiones alta contaminación a lo mejor sus propias empresas vienen a producir de este modo a países de América Latina donde las restricciones son menores o el control es menor y terminan importando esas emisiones de gases de efecto invernadero y esa contaminación que no generaron en su propio territorio por esto es que empieza a haber estas limitaciones algunos lo ven como limitaciones otros como oportunidades por ejemplo a partir de 2024 la Unión Europea va a limitar el ingreso de productos agrícolas que vengan de terrenos donde se ha desforestado en los últimos cinco años esto afecta a las principales exportaciones de la región como son el cacao el café para los países andinos la carne en el caso de otros países como Argentina aceite de palma madera caucho y derivados luego se van a ir ampliando a otros productos por lo cual hay una necesidad de adaptar esta producción y empezar a medir la huella de carbono las oportunidades están justamente en eso en empezar a medirlo en Argentina por ejemplo se está haciendo utilizando imágenes satelitales e inteligencia artificial para hacer una trazabilidad de los productos y que se pueda determinar que esa exportación es libre de deforestación otra oportunidad es el cambio de la matriz desde una economía lineal como la tenemos hoy en la que se extraen recursos de la naturaleza para producir consumir y tirar y convertirla en una economía circular que funciona de una manera más parecida a la que funciona en la naturaleza en la cual ese material puede volver al circuito productivo como un insumo siguiente por favor hay un informe que se presentó este año en el foro global de economía circular que se hizo en Helsinki Finlandia se llama Circularity Gap y cuenta que menos del 10% de hecho es el 7.2% de la economía global está siendo circular ahí hay una oportunidad enorme estamos produciendo trabajando para tirar a la basura nuestros recursos con toda la contaminación y el impacto que esto genera siguiente por favor la economía circular no solo podría bueno acá hay un estudio es de hace unos años de Economist Intelligence Unit que habla de las posibilidades de hacer crecer el PBI el empleo y reducir las emisiones la economía circular también es una oportunidad para atacar tres de los grandes desafíos ambientales y globales que son el cambio climático porque al reutilizar está estudiado que al reciclar se requiere menos energía que al extraer por ejemplo el plástico que requiere extraer la materia prima que viene del petróleo si vos no reciclas ese proceso genera se insume menos energía con lo cual hay menos emisiones se reduce la contaminación y también la pérdida de biodiversidad porque en lugar de hacer una economía básicamente extractiva lo está llevando a reaprovechar los recursos que ya existen siguiente por favor otra de las bueno acá estos son datos del mismo reporte de cómo la economía circular puede permitir porque a ver Greg mencionó el acuerdo de la COP15 de biodiversidad que se celebró en Canadá a fines del año pasado los países acordaron el 30 por 30 o sea conservar el 30% de sus ecosistemas terrestres y acuáticos para el 2030 ¿qué pasa con el 70% restante? ¿vamos a seguir produciendo y consumiendo de la manera en que lo hacemos? ¿una manera de desmedida en cuanto extraemos recursos y después terminamos tirándolos? no la solución o la idea es implementar una economía circular siguiente por favor bueno otro enfoque es hablar de las innovaciones en nuevos biomateriales esto es la bioeconomía y la bioremediación ambiental nosotros como periodistas en general contamos historias y es una buena idea contar historias y casos de éxito yo acá puse algunos basados en Argentina que es donde más conozco emprendimientos pero sé que los hay en toda la región por ejemplo rescatar materiales como la caña de bambú se están haciendo desde bicicletas hasta materiales de construcción tejidos para la industria textil otro ejemplo tiene que ver con la industria del cáñamo y el cannabis o sea el uso industrial del cáñamo está dando lugar a un biomaterial que estamos redescubriendo porque no es que es algo novedoso ya hasta nuestros pueblos originarios lo usaban y acá se le aplica mucho diseño innovación hay un emprendedor en Argentina que está haciendo anteojos de cáñamo y los exporta en fin también en materiales que reemplacen por ejemplo al plástico biomateriales el caso de fungipor es un emprendimiento creado por una científica investigadora que estaba trabajando el tema de hongos hongos comestibles luego vio que tenían ciertas propiedades estos hongos como para de resistencia de control de humedad y está haciendo un embalaje que hoy reemplaza el telgopor que es el polietileno expandido y que genera contaminación en cambio este biomaterial este fungipor se puede compostar o sea vuelve a la tierra como nutrientes y todo el tema de bioremediación ambiental el uso para descontaminar cursos de agua por ejemplo ya está siendo investigado y acá tenemos posibilidad de contar historias que combinan la innovación los negocios y el impacto ambiental siguiente por favor ahora les voy a hablar de otro ángulo que es el de la economía colaborativa algunos lo ligan a la economía de las plataformas pero tiene que ver con esa economía del intercambio a veces sin siquiera aplicar una unidad monetaria los trueques que hoy hay muchas plataformas y aplicaciones que permiten hacerlo todo el tema de la moda circular la industria textil es una está entre las cinco más contaminantes del mundo por el uso de agua y de químicos que requiere generar un tejido desde el riego de la planta si se quiere o si se hace con plásticos los microplásticos que genera con cada lavado es una industria que genera desechos se han hecho estudios que dice que cada vez tenemos más prendas en nuestros placares las usamos dos o tres veces y muchas de esas terminan en la basura hay una foto impresionante del desierto de Atacama cubierto por textiles altamente contaminantes es bueno hay toda una tendencia a la moda circular al hacer intercambios y a que haya lugares estas fotos de un lugar bueno que es en la ciudad de Helsinki donde se hizo el foro global de economía circular tienen un centro de reuso y reciclado donde las personas llevan no solo sus prendas libros electrodomésticos de todo y ahí podés comprarlo estos artículos de segunda mano y en la etiqueta además del precio que siempre es más accesible que el de uno nuevo te dice cuál fue el ahorro en términos de huella ambiental cuánto ahorraste al planeta por en vez de producir un jean nuevo una prenda nueva reutilizar una que ya tenía bueno sistemas de viajes compartidos y de carpooling en las plataformas para compartir las emisiones que generamos al transportarnos el banco de horas que es una iniciativa interesante porque permite un intercambio de servicios una persona que no sé no está en el mercado laboral pero puede cuidar un niño o hacer un trámite para una persona mayor y a cambio lo intercambia por un kilo de verduras una torta un corte de pelo en fin son estas formas de intercambio y los clubes de reparadores que es una iniciativa que hay en varios países de la región y también en Europa que tienden a alargar la vida útil de los productos sobre todo electrónicos que es porque el tema de la basura electrónica y la obsolescencia programada que es aquella que imponen el fabricante del mismo producto para que pasados 3, 4 años el celular la computadora la pantalla para ver TV dejen de funcionar entonces hay toda una tendencia te quedan dos minutos perdón entonces me tengo que apurar mucho las empresas de triple impacto son siguiente por favor otro enfoque es contar que hay empresas que no solo generan valor económico sino social y ambiental brevemente la ECOGER es una empresa que surgió a partir de una investigación sobre las propiedades de un arbusto la jarilla a partir de eso lo llevaron a la industria generaron este producto y le están pagando regalías a esa comunidad a través de lo que es el protocolo de Nagoya es un protocolo que se firmó dentro de las convenciones de biodiversidad para evitar lo que se llama la piratería genética o sea que un un laboratorio una empresa haga uso de un material genético con ciertas propiedades saque un producto exitoso y no y termine o depredando ese territorio para extraerlo o no dando las regalías que corresponden el caso al lado de Promarin es parecido se hace lanzaron un un antioxidante un suplemento dietario a partir del erizo de mar bueno esto habla de la economía azul de los recursos marinos las dos empresas de abajo utilizan materiales reciclados y además generan empleo en comunidades por ejemplo en jóvenes reclusos privados de la libertad a los que capacitan para que puedan trabajar o mujeres jefas de hogar siguiente por favor así vamos bueno finanzas sostenibles es todo un capítulo al que hay que prestarle atención ya hablaron los dos expositores previos el tema de pérdidas y daños tiene que ver con los impactos que ya está teniendo el cambio climático en los países porque muchas veces se habla de financiación para mitigación y adaptación pero qué pasa con las pérdidas que ya estás teniendo cómo las medí económicamente bueno ese es todo un capítulo en las negociaciones climáticas fondos verdes está el tema de caje de deuda por acción climática que están impulsando Argentina Colombia y otros países para destinar parte de la deuda a acciones que tengan que ver con mitigación adaptación o conservación de los espacios naturales que tienen servicios ecosistémicos para todos los bonos verdes y sustentables y algunas iniciativas innovadoras o interesantes por ejemplo el mercado el banco de plásticos que permite a las empresas que están realmente reciclando plásticos generar un bono que es canjeado al estilo de los mercados de carbono y con eso financiar porque el problema acá no es tecnológico hay posibilidades de reciclar muchos tipos de plástico pero a veces realmente sale más económico extraerlo de la naturaleza y por eso no se hace es el tema de los subsidios e incentivos que se hablaban siguiente por favor a ver si me falta en el último minuto contarles algunos tips para la cobertura de estos temas el primero es no olvidarse que como periodistas contamos historias que haya una buena historia si bien son muy importantes los datos cifras gráficos y fuentes si no tenemos una buena historia detrás las personas no lo van a leer no lo van a prestar atención el cupo ambiental ahora que en nuestros países hay campañas para renovar desde presidenciales hasta legislativas en argentina hay una iniciativa de que una de cada cuatro preguntas tenga que ver con cuestiones socioambientales o sea recordar siempre esa pregunta además de saber en ese plan que propone el candidato en esa inversión que se anuncia bueno preguntar por el por el impacto socioambiental de esa medida o ese plan enfoque soluciones lo dijimos que además de hablar de los problemas tengamos en cuenta qué alternativas ya se están implementando qué innovaciones se están viendo historias de éxito que muestren que otro tipo de negocios y de economía son posibles que tenga perspectiva de género equilibrar las fuentes que haya un balance entre hombres y mujeres y diversidades dar una voz a las comunidades muchas veces en las coberturas de anuncios sobre todo de industrias extractivas no se tiene en cuenta a la comunidad del lugar qué opinan qué les parece este nuevo desarrollo inmobiliario esta empresa minera que se va a instalar en la población y bueno y en la historia ir de lo local a lo global siempre el enfoco tiene que ser local pero que se pueda replicar que tenga un impacto global de nuestra cobertura bueno espero que en otro caso si después en la ronda de preguntas les interesa ampliar algún tema estén a disposición muchísimas gracias muchas gracias Gabriela así es nos vemos en la ronda de preguntas y vamos volando porque tenemos el tiempo encima como ustedes saben pasamos a otro tema el greenwashing es una estrategia de marketing que consiste en proyectar una falsa imagen de sostenibilidad ¿cómo puede el periodista identificar este tipo de prácticas? ¿cómo puede distinguir lo que es una promesa verde fiable y rigurosa de lo que solo es humo? a continuación Diego Arguedas que es un habitual de estos talleres va a darnos pistas para detectar este tipo de prácticas Diego es un periodista costarricense director asociado de la Oxford Climate Journalism Network es todo un referente en el periodismo climático yo me atrevería a decir no solamente en América Latina sino también en Europa de hecho se está conectando a este taller desde el Reino Unido donde reside y te agradecemos desde ya Diego tu flexibilidad y el hecho de que estés aquí pese a la diferencia horaria y te cedo el micrófono porque sé que tienes cosas muy interesantes que contar cuando quieras adelante gracias Javier me escuché bien perfecto super gracias por la invitación gracias por estar aquí la gente que está en la Oción del BID y un gusto compartir con eso con María Gabriela con Maite y con Alberto por estar en este espacio yo me tomo unos 20 minutos y voy a conversar sobre cómo es que podemos identificar cuando una empresa una organización tiene prácticas que no son lo que dice lo que dice como lo que dice lo que sabe como climáticamente honesto para eso voy a enfocarme en las promesas verdes del greenwashing espero que se ya se vea ahora y quiero como comenzar con el primer punto quiero tener es cómo sabemos cuando una una política que plantea una empresa tiene un impacto climático o no lo tiene para mí eso es una pregunta central porque de ahí es que nace todo lo demás la primera parte para mí es esta política este plan reduce emisiones que es al final lo que queremos hacer cuando hablamos de cambio climático queremos reducir emisiones para que se baje el crecimiento global y si no reduce las emisiones esta política o este plan limita impactos es decir mejora la adaptación o mejora la resiliencia de una organización o de una empresa de manera que se pueda mejorar de ese lado la competitividad y eso puede tomar muchas muchas formas puede ser que por ejemplo la empresa diga bueno voy a cambiar mi flota de vehículos de de petróleo a eléctrica y eso reduce emisiones voy a cambiar un proveedor que tiene acero altas emisiones a una acero bajo en emisiones y eso reduce emisiones voy a cambiar mi caldera que usa una fábrica a una caldera alta en emisiones y todo eso tiene que ver con la con las partes de emisiones altas o puede ser que diga bueno mi promesa climática es a trabajar con la comunidad que vivo cerca y mejorar un puente que sé que está en riesgo climático voy a trabajar con va a hacer un plan de contención que si hay un huracán la comunidad y los trabajadores que están en mi comunidad puedan transportarse segura y sana a las fábricas la primera pregunta que tiene que hacerse es si hay una promesa un plan climático cómo es que este plan se ve y qué impactos tiene y quiero como enfocarme ahora en dos empresas y quiero hacer como un ejercicio y tengo esto en blanco esto es Saudi Aramco la petrolera más grande del mundo porque quiero que donde ustedes tomen un minuto para imaginarse cuáles son las emisiones de una empresa petrolera como Saudi Aramco y sé que tienen papel por ahí sé que no podemos hacerlo en el chat pero tómense 30 segundos y apunten cuáles son las emisiones de las cuales la empresa es responsable y esa es una pregunta central cuando pensamos en qué plan cómo estudiamos un plan cuáles empresas de las que la petrolera de Saudi Aramco cuáles emisiones de las que están estudiadas en Saudi Aramco son responsabilidad de la empresa Diego por favor me están diciendo si te puedes acercar un poco más al micrófono porque perfecto gracias voy a ver si me cambio ok listo estupendo super entonces lo que les planteo es cuáles son las emisiones de Saudi Aramco que son responsabilidad de la empresa y espero que hayan tomado unos segundos yo tengo aquí una pantalla y quiero ver si estas calzas con las que ustedes tienen en mente bueno primero explorar los yacimientos van a llevar en algún momento maquinaria que va a tener combustible la maquinaria en sí misma produjo con acero con metales eso tiene emisiones después la parte de explotación de yacimientos van a tener que es una parte importantísima de la producción petrolera es lo que pasa y cómo se produce ahí cómo se transporta el petróleo de los pozos y de los yacimientos a los consumidores y la pregunta clave en empresas petroleras y combustibles fósiles es qué pasa y a quién le toca responsabilizarse sobre el combustible fósil que esas empresas están explotando y como periodistas más en América Latina es una cosa central para pensarnos hablaba creo que fue María Gabriela sobre la Unión Europea que va a comenzar a poner ciertos límites a productos de carne y agrícolas de la región y la pregunta es si alguien en Europa está comprando un producto soja que se hizo con deforestación en América Latina de quién es responsabilidad esas emisiones y esos son temas que podemos sufrir un poco más a punto y si pensamos en otra empresa más como Samsung o una empresa tecnológica tipo como Samsung pero puede ser cualquier otra Huawei Apple lo que sea ¿cuáles son las emisiones que están asociadas a esta empresa? y como sé que estamos corto de tiempo me va a hablar un poquito definitivamente una es el transporte de los equipos que venden los hacen en la fábrica los meten en un camión y el camión se mueve y los trae o al barco y los trae hasta puertos y los vende ¿qué pasa con las emisiones de los empleados y las trabajadoras que están en Samsung? ¿son parte de la empresa? ¿no son parte de la empresa? ¿qué pasa si por ejemplo una empresa en Perú una empresa en Colombia dice bueno yo voy a hacer un plan de emisiones ¿debería incluir o no debería incluir las emisiones que tienen el transporte de sus empleados si los empleados se mueven en carro de transporte o si peor aún si es una empresa global o regional que tiene una flota de aviones para mover a sus ejecutivos tienen que viajar de Miami a Ciudad Guatemala a Bogotá una vez por semana ¿esas emisiones a dónde cuentan y quién son? las fábricas de Samsung uno pensaría que esas fábricas son responsabilidad y son demos caen bajo su criterio pero ¿qué pasa con las emisiones y el petróleo y el diésel que queman los proveedores de Samsung? ¿eso le toca a la empresa responder por eso o no le toca? y aquí hay otras más igual Samsung tiene sus propios minerales que usa y una parte fundamental es el ciclo de vida del producto que Samsung o que Apple o que Huawei o que cualquier teléfono Google o cualquier otro tiene asociadas ¿qué pasa cuando una empresa nos vende un producto a nosotros y después nosotros le damos un uso a ese producto y en cuatro años yo cambio ese teléfono ¿es el teléfono responsabilidad a las emisiones mías o de la empresa o de quién? ¿y cómo hacemos para contar todas estas emisiones? entonces para mí esto es una manera la manera en que se entienden estos conceptos hay tres tipos de alcances de emisiones y esto puede ser un poco técnico pero es central para entender cuando una empresa plantea un plan de reducir emisiones ¿cómo sabemos si están hablando en serio o en serio? emisiones de alcance uno es todo lo que está en control de la empresa si Samsung es dueña de una planta eléctrica que no puede que no sea si Nestlé tiene su propia fábrica si tiene su propio producto de su propia granja eso es responsabilidad de esta organización y tiene que entonces hacerse cargo de eso y le llamamos al alcance uno porque es lo que está más directamente cerca de esta organización y entonces aquí de vuelta si si tienen su propio avión entonces caen dentro del alcance uno de estas emisiones si le compran el vuelo a alguien más no tanto y entonces entramos a complicar un poco más los planes porque hay también alcance dos alcance dos es todas las emisiones indirectas asociadas a la compra de electricidad o de energía o de calor o de enfriamiento que una empresa hace entonces de vuelta imaginemos que tengo una empresa que produce naranjas en el pacífico colombiano y la empresa produce naranjas y dice bueno yo voy a comenzar a reducir mis emisiones y voy a bajar la cantidad de camiones que uso para mandarlos a puertos y también voy a usar más bien mejor camiones eléctricos o voy a usar el tren que ya está instalado en la zona algo así y si ustedes llegan a preguntarle a ustedes bueno y qué pasa con sus emisiones si la empresa solamente reporta porque pasa a veces reporta solamente las emisiones de alcance uno entonces las emisiones de alcance dos la electricidad que le compran a toda la electricidad que usan no está contemplada ahí entonces esa es una cosa fundamental para tomar en cuenta cuando uno le pregunta a la empresa qué es lo que está haciendo y la tercera y ese es el el elefante en el cuarto todo lo demás lo que pasa por arriba lo que pasa para abajo de la empresa todos los proveedores la cadena de valor los suministros y lo que pasa para abajo todo lo que pasa cuando se consume ese petróleo entonces perdón esos productos por ejemplo en el caso de Saudi Aramco una empresa petrolera en promedio están entre 90 y 90% de sus emisiones están asociadas al alcance 3 entonces si una empresa como Saudi Aramco si una empresa como la empresa estatal de 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 Estados Unidos cuyo presidente está ahora ajusteando la COP28 si esta organización solamente hace promesas de alcance 1 o alcance 2 está dejando por fuera la gran la mayoría de emisiones asociadas a sus productos esto es súper importante tenerlo en cuenta porque es lo que nos ayuda a saber como periodistas cuando un plan es cierto digamos tiene digamos tiene pienso cabeza no aquí esta slide lo que nos muestra es esto pero digamos dibujado está en el puro en el puro centro esta flecha verde son las emisiones directas de la empresa o de la organización ven que son los vehículos de la compañía y las los edificios que la compañía maneja pero todo lo que pasa antes la compra de bienes servicios los movimientos de bienes la minería el transporte distribución todo lo que pasa con los residuos en las operaciones el transporte de sus ejecutivos todo eso es emisiones de alcance 3 y la empresa puede decir si no lo reporta alcance 3 bueno eso no me toca a mí eso le toca a la empresa le toca a Bianca le toca a America que reporta mis ejecutivos o le toca la empresa minera o le toca a alguien más entonces es importante tener en cuenta eso pero también pasa al otro lado si yo como consumidor compré este teléfono la empresa en teoría porque lucró con el teléfono debería hacerse responsable hasta cierto punto por lo que pasa con ese teléfono entonces quiero mostrarles y ahora que lo pienso creo que no compartí esto con sonido voy a compartirlo de vuelta en un segundo ya debería estar entonces con sonido el problema con eso es que estamos en un espacio cultural donde cada vez más empresas a nivel global están planteando emisiones perdón planes de digamos de emisiones sin data cero o planes climáticos de descarbonización le llaman diferentes países pero no sabemos quién es a tomar en serio y pasa que hasta países como ok hasta países como esto no va a cargarse ahora países como ahora la empresa petrolera prometió hace poquito que va a expandir sus emisiones climáticas su emisión climática y que va a tener la ambición de llegar a emisiones neta cero al año 2050 entonces ¿cómo qué pasa que es de pronto una empresa petrolera la más grande del mundo pareciera que está tomando acciones climáticas muy muy serias pero si comenzamos a buscar la letra fina solamente este titular nos ayuda a entender algunas cosas de lo que está pasando aquí es solamente el titular ustedes vean al comunicado prensa dice muchas cosas muy interesantes la primera cosa que a mí me salta como sospecha en Aranco expande metas climáticas asegurando la ambición de alcanzar emisiones netas operacionales para el 2050 es un montón de palabrería que un abogado revisó 1500 veces para que no se pusieran a tener enredos la primera parte clave es que está hablando de emisiones netas y esto es importantísimo porque significa que alguien va a hacer lo que el que peca y reza en pata yo como yo como empresa voy a tener emisiones y después de tener las emisiones voy a buscar compensarlo con de alguna manera bono de carbono algún tipo de offset de de compensación de emisiones pero no necesariamente va a ser emisiones cero al año 2050 sino que en algún momento van a pagarle a alguien y decir ok este bosque en Kenia este bosque en Colombia este bosque en Costa Rica está reduciendo emisiones y entonces yo no me desentiendo la segunda parte clave es operacionales cuando una organización dice que tiene emisiones operacionales o una ambición operacional significa únicamente que va a tomar alcance uno a veces alcance dos pero significa que no toma en cuenta el resto de la cadena de valor lo que pasa para arriba lo que pasa para abajo todos sus suministros todos sus proveedores y tampoco toma en cuenta lo que pasa después qué pasa con su producto entonces se ha tenido un juicio lindísimo yo voy a hacerme emisiones netas cero operacionales del Big 50 van a probablemente cambiar la electricidad que usan para sus terminales petroleras van a usar más probablemente búnker bajo en emisiones para sus barcos van a usar probablemente más camiones eléctricos van a bajar tal vez parte de ciertos consumos de aviones propios pero el grueso de las emisiones de una empresa petrolera como sea no van a ser afectadas porque el alcance 3 lo que no es operacional no está siendo directamente afectado y esto es de vuelta central y otra parte que es un poco ya más como semántica clásica esas cosas que usted habla de asegurar la ambición está dando un poco paja porque no está necesariamente no está necesariamente como llegando asegurar la ambición es diferente de hacerlo de comprometerse y se habla mucho de los países caminan hacia la ambición o impulsan hacia la ambición y eso con frecuencia son como pequeñas claves que uno puede identificar y decir bueno aquí algo está faltando este compromiso de Saudi Aramco tiene solamente emisiones 1 de alcance 1 y alcance 2 en sus promesas si se lee en el documento entonces ya de ahí estamos entrando mal entonces preguntas que deberíamos tener presentes y ojalá que se queden si yo esto para casa cuando una organización hace una promesa climática ¿cuáles emisiones están incluidas en el compromiso? y una parte importantísima es si estas emisiones son las que están incluidas ¿esas emisiones que usted incluyó son significativas o no? si usted lo que dice es que va a reducir bombillos LED y va a reducir reciclaje pero sus emisiones en la mayoría están porque tiene una fábrica que produce cero y porque tiene una flota de vehículos altos emisiones y ahí están los 800 emisiones por decir algo y el 20% está en los LEDs y en el reciclaje puede que sea desinfectivo precisamente el 1% en los LEDs y el reciclaje y eso es el comunicado de prensa ahí algo está fallando y algo está quedándonos pendiente como periodistas si hace una promesa ¿cuál es el año meta? o sea ¿cuál es el año que toma como punto de partida para reducir emisiones en el futuro? y si la meta está como en el futuro 20 y 50 ¿cuál es el año ¿cuáles son las metas intermedias? ¿cómo sabemos si la empresa está digamos en línea para cumplir sus emisiones en el año 2025 o 2030 o 2025 y eso con frecuencia no existe y es fundamental porque eso es lo que nos permite saber si podemos tomar en serio la promesa de esta organización si hay compensación si vas a estar hablando de emisiones de la tasera ¿cómo la están haciendo? ¿qué tipo de emisiones están tomando en cuenta? hay en este momento unas críticas importantísimas sobre cuál es el modelo de emisiones de compensación válido que puede funcionar y quién está verificando que lo que usted dice aquí es real o no real el tema de verificar las emisiones es central en cualquier cosa climática el periodismo para mí el verbo central del periodismo es verificar y también pasa en temas climáticos quién está verificando esto lo que está pasando y quería como hacer una quería mostrarles en el caso de la industria del cobre en América Latina esto no es una empresa es la industria completa quería mostrarles cómo se ve esto en la región entonces si ven el transporte de todo el cobre de toda América Latina es solamente 2.1% de las emisiones y no tengo aquí no puedo no puedo como mover la pantalla pero es este 2.1% que se ve acá la gran mayoría de las emisiones del cobre en la región tiene que ver con los crecimientos vineros la extracción la concentración y el libro yo soy experto en cobre no puedo hacerlo y el proceso de transformar el cobre en la materia prima en cobre entonces si una empresa de cobre dice bueno yo reducir mis emisiones y solamente hablo de transporte está dejando por fuera un montón de cosas que como precios debemos tomar en cuenta entonces esto es lo que deberíamos tomar en cuenta y deberíamos preguntarle a la empresa cuando hace un plan climático ok cuáles son sus personales de emisiones qué personales de emisiones vienen de transporte de producción de distribución de proveedores y si la empresa aquí por ejemplo solamente habla de alcance 1 de lo que la empresa controla directamente son solamente 20% las emisiones y por qué pasa eso porque la extracción de cobre es muy pesada en energía y la energía que le compra la empresa de cobre a la red local se toma en cuenta como alcance 2 y entonces no lo toman en cuenta entonces quiero ir hablando con un par de ideas si quieren si quieren fijarse en una en alguna organización puntual en una empresa dos minutos son dos buenos referencias uno es CDP que era antes el Carbon Disclosure Project que es una organización global que tiene un sitio para la religión más marica latina en español y que lo que hace es que convence a empresas y organizaciones de que voluntariamente les den información sobre qué están reduciendo emisiones y qué no hay y pueden buscar cualquier muchas empresas de las grandes que tienen la región y ahí van a estar y la otra es esta organización que acompaña y asesora y creo que corrobora que empresas tomen y bajan emisiones y la última cosa que quiero tomar en cuenta es que hay cierto hay un cierto riesgo en enfocarnos únicamente a las empresas que plantean y que publicitan sus planes climáticos cada vez escucho más empresas y organizaciones que tienen más y más miedo de decir que están haciendo A o B por el clima o por reducir emisiones porque sienten que hay más que pueden ser acusadas justamente sobre greenwashing yo creo que si se sienten incómodos las empresas no responsabilidad de nuestras como periodistas si estamos haciendo nuestro trabajo bien si estamos haciendo nuestras preguntas correctas y estamos tomando en cuenta siempre lo adecuado creo que estaban así de la rienda pero lo que queríamos preguntarnos yo creo es y es un día del año pasado una de cada cuatro empresas que tienen metas climáticas no estamos hablando sobre ellas decidido que no quiero hablar sobre eso creo que la pregunta que nos han convertido es ¿qué pasa con las otras empresas que no tienen planes de greenwashing o perdón planes climáticos y ahí es donde debemos tener la tensión puesta porque creo que es importantísimo enfocarnos en el greenwashing y lo que podría pasar con eso pero también es importantísimo enfocarnos y esta es la última pregunta que tengo acá las empresas que no tienen un plan todavía ¿qué esperan para plantear un plan de reducir emisiones? y las que tienen y son preguntas que espero y con esto cierro que incluyen sus cuestionarios si van a entrevistar a una empresa o lo que sea si les plantean este es mi plan climático ok super usted como reduce ¿cómo reduce estas emisiones? ¿lo hace o no lo hace? ok ¿cuáles emisiones están incluidas y cuáles no están incluidas en este plan? ¿cómo trabaja con sus proveedores? eso es importantísimo para reducir emisiones en la cadena de valor y cómo va a saber en un par de años si su plan está en camino o no si ustedes incluyen estas preguntas cuando hablen con organizaciones con gerentes creo que va a ser mucho más fácil llegarle al tema de fondos con esto cierro le regreso la palabra a Javier y le agradezco a todos muchas gracias Diego como siempre por ser tan claro en tus explicaciones seguro que tu presentación nos ayuda a partir de ahora a identificar mucho mejor las prácticas de greenwashing los medios de comunicación pasamos a otro tema están dedicando las últimas horas amplios espacios a la catástrofe de ayer en Libia que ha provocado hasta el momento 5.000 muertos la semana pasada era un terremoto en Marruecos también con 3.000 víctimas mortales al menos es necesario informar sobre este tipo de sucesos pero ¿cómo podemos hacer para que la cobertura del cambio climático no se limite solamente a las catástrofes naturales? ¿cómo conseguir que el cambio climático sea un tema transversal que impregne las distintas secciones de un medio de comunicación? Alberto Oñiquen es un conocido periodista ambiental peruano miembro del Climate Reality América Latina y Parents for Future Global antropólogo de formación lleva años dedicándose compasión al periodismo climático y hoy está aquí precisamente para abordar este tema la cobertura del cambio climático más allá de los desastres naturales Alberto cuando quieras el micrófono es tuyo esta sesión junto con Gabriela con Diego con Maitet con Melvin con todos ustedes aquí en persona y quienes siguen por Zoom efectivamente durante los últimos años hemos estado hemos visto en diferentes medios de comunicación en las pantallas de televisión en los medios digitales en las redes sociales muchas noticias vinculadas con los desastres como señalaba Jorge inundaciones sequías precipitaciones inusitadas granizadas con un volumen también fuera de lo común por ejemplo hemos visto como casas prefabricadas han sido llevadas de uno a otro lado por esa agua junto con el lodo o infraestructura u otro tipo de infraestructura también afectada o como también hemos estado leyendo y escuchando noticias cuando en Uruguay hubo toda esta ola de calor y si bien algunos medios de comunicación vinculaban esto con el cambio climático la mayoría no lo ha hecho y se quedaba como desastre y creo que ahí es que hay que ahondar en el periodismo seamos periodistas ambientales climáticos o no pero creo que nos debemos interesar y si bien la invitación era para hablar no solamente de desastres sino también de las cosas buenas de las historias positivas en un país como el Perú en el cual hay por ejemplo tanta deforestación tanta negación también al hecho de que vivir en un medio ambiente sano es un derecho humano y por ende no se respetan los ecosistemas y los derechos de muchas personas que por ejemplo viven en la Amazonía o en las zonas altoandinas entonces es necesario tener ambas caras ¿no es cierto? y para ello necesitamos también tener claro que el cambio climático y la biodiversidad están concatenados pero también son transversales como lo señaló anteriormente ah ya no me acuerdo Gregory ¿no es cierto? entonces el cambio climático afecta a la biodiversidad porque las altas temperaturas pueden generar de que muchas especies no resistan a la nueva coyuntura que haya migración de especies de un hábitat a otro y con ello los conflictos conflictos por otro lado la pérdida de biodiversidad afecta a nuestra salud a nuestra seguridad alimentaria y entonces tenemos que tener claro eso y además considerar de que cambio climático y biodiversidad son transversales el cambio climático no solamente tiene que ver con la elevación de la temperatura sino también con con otros temas afecta por ejemplo a la salud como ya dijo Gabriela también a la economía afecta a la energía el agua la seguridad la cultura la educación el transporte el turismo hasta la infraestructura igual ocurre con la con la biodiversidad pero abordando lo del cambio climático y su influencia en en diferentes aspectos por ejemplo en el caso de la agricultura el cambio climático ya la afecta y se espera que este impacto sea mucho más fuerte en el futuro el hecho de que haya un incremento de las temperaturas dificulta los cultivos en algunas zonas del planeta y además los fenómenos meteorológicos como las lluvias torrenciales o las sequías también afectan la agricultura la energía que ya también lo hemos visto y que genera alrededor de tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero también son afectadas por el cambio climático contribuyen al cambio climático pero también por ejemplo si hay infraestructura de energía costera se puede afectar con el aumento del nivel del mar como consecuencia del cambio climático el calentamiento global antropoceno también está afectando al agua cada vez hay una escasez de agua evidente acá en Perú lo percibimos en las zonas altoandinas en algunos lugares de la costa el Perú como muchos otros países de América Latina es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático también hay un tema con la la cultura por ejemplo hay entre cultura y turismo podríamos decir que el patrimonio cultural que involucra o llama a visitantes cada cada año puede mermar su número debido también a las altas temperaturas en la educación niños y jóvenes pierden clases porque hay lluvias porque hay sequía porque hay olas de calor porque hay granizadas tanto en la Amazonía como en los Andes esos niños y jóvenes pueden caminar kilómetros desde su comunidad desde su pueblo hasta su centro de estudios algunos irán en canoa como en la Amazonía o también en Puno a través del lago Titicaca van a ir embarcaciones de una comunidad hacia la escuela pero sí hay muchos casos en que pierden las clases y ya sabemos qué significa esto no solamente ocurre en el Perú y como contraparte podríamos decir que ahí hay una oportunidad para que los centros educativos los colegios las escuelas también generen conciencia sobre estos temas pero sobre todo que la currícula escolar también tenga cursos en los cuales se hable de medio ambiente de biodiversidad tanto de las amenazas como de las oportunidades no solamente deben ser parte de un curso de de ciencia y ambiente que sea relativo además ya sabemos o de geografía sino que tiene que ser transversal a lo largo de todo el año la pérdida de biodiversidad también que es amenazada por el cambio climático también perjudica a diferentes actividades ¿no? la la agrícola también hay la sobreexplotación de los recursos naturales que por ejemplo en Perú hay mucha deforestación hay una tala ideal indiscriminada en la Amazonía recordemos de que en tiempos de pandemia la deforestación no paró y más bien se incrementó y en ella participan y esto es un delito ambiental por supuesto participan taladores vinculados a narcotraficantes también a madereros ilegales que en medio de la trazabilidad de la manera tratan de esconder esa manera de origen ilegal para pasarla como legal y desafortunadamente algunas empresas legales formales caen en esa mala práctica ¿no? la biodiversidad también la pérdida de biodiversidad también puede jugar un papel en contra de nuestra salud si perdemos o a menor biodiversidad pues podemos tener menos medicamentos menos alimentos también hay todo para las personas que viven en la Amazonía por ejemplo o en los Andes la biodiversidad es sumamente importante no solamente para su alimentación sino también para su ámbito cultural para su universo para su cosmovisión entonces estamos pasando entonces cambio climático y pérdida de biodiversidad afecta nuestra educación nuestra salud nuestra economía nuestra seguridad alimentaria nuestra cultura en algunos casos hasta nuestra identidad cultural sobre todo en el caso de los pueblos originarios y eso lo tenemos que tener en claro los periodistas para poder hacer coberturas ¿no? entonces cambio climático y biodiversidad son vive en una danza inseparable seguimos por favor continuamos continuamos entonces dos ideas que podemos recoger como periodistas ¿cómo las variaciones climáticas afectan la distribución de especies y desencadenan fenómenos como migraciones alteradas y eventos de floración fuera de temporada? es decir dada el aumento de la temperatura hay especies que pasan de un hábitat a otro y de repente empiezan a convivir con sus depredadores ¿no? y entonces al ocurrir eso se van no se van a extinguir probablemente en el corto plazo pero va a haber reducción de algunas especies algunas flores van a salir a luz antes de tiempo parece mentira pero por ejemplo una mariposa puede salir de su capullo mucho antes de tiempo debido también al cambio climático y sabemos que las mariposas y las abejas juegan un papel importante en la polinización que tiene que ver sobre todo con la conservación de la biodiversidad ¿cómo influye el calentamiento global en la disponibilidad de alimentos para especies clave y cómo esto aportura al equilibrio ecológico? son temas que suenan complejos pero que realmente no lo son si es que acudimos a las fuentes adecuadas científicos expertos hay mucha información también académica y de la ciencia ya Gregory habló por ejemplo de la biodiversidad en la última que se llevó a cabo en Canadá se aprobó además un marco de la biodiversidad que debe de marcar la pausa para conservar esta biodiversidad pasamos por favor entonces aquí quiero detenerme en algunos ejemplos que no nos damos cuenta que son consecuencias del cambio climático o de la pérdida de biodiversidad seguridad alimentaria el cambio climático afecta la producción de alimentos el aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos más extremos dificultan la producción de cultivos y la cría del ganado sea vacuno o vino las sequías y las inundaciones también afectan a los cultivos y hemos señalado cómo se pueden estresar los animales también por el incremento de la temperatura y también a nivel marítimo un aumento del nivel del mar que amenaza las zonas coseras donde muchas personas dependen del pescado para alimentarse por otro lado la biodiversidad es esencial para la producción de alimentos ya que nos proporciona las plantas animales microorganismos entre otros adelante por favor en el caso de la de salud la OMS prevé que el cambio climático causará doscientos cincuenta mil muertes entre dos mil treinta y el dos mil cincuenta de acuerdo con el IPCC que es el panel intergubernamental de cambio climático entre los principales efectos del cambio climático en la salud figurarán un mayor riesgo de lesiones enfermedades y muertes por golpes de calor e incendios más intensos un mayor riesgo de desnutrición debido a la disminución de la producción de alimentos en las regiones pobres y mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua o por vectores como todo esto que produce la malaria y el dengue ¿no? Entonces hay una oportunidad para los periodistas repito sean o no ambientales es indagar sobre qué cuáles son las consecuencias del incremento del calor debido al cambio climático cuáles son las enfermedades que pueden derivarse de ello cuánto de medicina tradicional se pierde por un lado pero cuánto de la medicina tradicional también contribuye a preservar la salud no solamente de quienes viven en pueblos originarios en pueblos indígenas en comunidades sino en las ciudades a las cuales también llega esa medicina ¿no? Pasamos arte y cultura que muy pocos reportajes periodísticos abarcan esta temática de hecho ahí como vemos en esa foto es un artista amazónico que está pintando sobre la fibra extraída del árbol de yanchama ¿no? La yanchama es un árbol antiguo que sirve para los pueblos amazónicos para expresar por ejemplo esta arte pero también sirve para una vestimenta en el caso de ceremonias cuando en el caso de las mujeres hacen el rito del paso de la niñez a la adultez ¿no? Entonces ellos protegen este árbol además que pintar en esa fibra les cuesta mucho menos que adquirir un lienzo ¿no es cierto? Eso por un lado por otro lado hay artistas que cada vez se manifiestan a favor de enfrentar el cambio climático demandan una acción climática demandan la preservación de la biodiversidad hace unos cuatro años cuatro o cinco años vinieron unos músicos de diferentes grupos y estuvieron en la Amazonía estuvieron en la Amazonía con comunidades nativas en Bucayal y en Madre de Dios escucharon las voces de mujeres y varones indígenas sobre todo en temas de deforestación y hicieron excursiones hubo una cooperación entre las comunidades y organizaciones no gubernamentales ambientalistas y el propósito era generar conciencia y por conciencia que se transmita además en difusión entonces algunos de esos músicos en sus conciertos en sus tocadas hablan de la importancia de preservar la biodiversidad de proteger la Amazonía o de saber con qué manera hacen tu guitarra por ejemplo ¿no? con qué manera hacen algunos de esos instrumentos que usan los músicos cuál es la trayectoria de esa materia prima entonces están haciendo acción ¿no? para cuidar la biodiversidad o llamar la atención para que los gobiernos actúen climáticamente y lo hagan con promptitud pasamos por favor también podríamos decirle que el cambio climático afecta la peregrinación de las fiestas religiosas en la imagen que vemos pertenece a la fiesta de Joduriti una tradición andina ancestral que se lleva a cabo en Cusco todos los años y como vemos al fondo hay nevados pero cada año hay menos nieve menos hielo parte de esta fiesta de esta ceremonia era que algunos miembros de las comparsas subieran a los nevados y trajeran bloques de hielo cada vez es menos el hielo que pueden ofrecer como ofrenda a Joduriti entonces hay preocupación porque no saben si su fiesta va a continuar o en todo caso ya se están replanteando cómo llevar a cabo esta fiesta que es un ejemplo de sincretismo religioso andino sin ese símbolo que era tan importante para ellos que además les genera agua por cierto pero además también les afecta desde el lado del turismo porque ya los turistas también hacen esta relación de religión y biodiversidad y ya ven menos hielo pues hay indicadores de que ha bajado el número de turistas para estas fiestas aunque claro en este caso el Joduriti es un turismo pero un turismo religioso fiel de seguidores una peregrinación un minuto Alberto y el fútbol el fútbol se ha afectado por el cambio climático ya lo vimos en el mundial de Qatar como tuvo que cambiar el mes siempre lo veíamos el mundial entre junio julio me parece y lo tuvieron que trasladar hacia noviembre diciembre entonces es una evidencia de cómo el cambio climático puede afectar diferentes sectores ahora si bien el fútbol puede ser una víctima entre comillas también debemos considerar que el fútbol también contribuye al aumento del cambio climático ¿no? con todo lo que se gasta la energía todos los vuelos que hay en un mundial o en cualquier torneo como la Copa Libertadores la Eurocopa la Copa América etcétera y entonces bueno la FIFA está se ha sumado a las Naciones Unidas para de alguna manera contribuir a una menor emisión de gases de efecto invernadero pero eso todavía es muy incipiente eso es el tiempo quedó corto lo único que yo puedo decirles como tip es de que cuando quieran hacer un tema una historia vinculada con estos temas recurran a los especialistas a los científicos a las organizaciones ambientalistas a los pueblos indígenas y a a a los líderes de algunos de los ministerios que están involucrados ¿no? muchas gracias muchas gracias a ti Alberto ojalá que poco a poco vayamos viendo esa transversalidad del cambio climático en los medios de comunicación de la región y de todo el mundo pasamos ya a la intervención de la última panelista de este taller desgraciadamente las noticias falsas se han convertido en un fenómeno cada vez más habitual según un estudio publicado en la revista Science tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas y de viralizarse esto se debe fundamentalmente a dos factores en primer lugar al tinte sensacionalista que contienen siempre o casi siempre y en segundo lugar a que apelan a las emociones presten mucha atención a la siguiente intervención porque en ella Maite Ciriaco va a analizar este fenómeno pero además va a compartir con nosotros herramientas útiles por cierto algunas de ellas gratuitas para identificar información falsa tanto si esta tiene forma de texto como si tiene forma de fotografía o de vídeo Maite es periodista y trabaja en la unidad de periodismo de datos del comercio de Perú y yo le cedo ya la palabra porque estamos todos deseando escucharla Maite cuando quieras muchas gracias Javier bueno antes que nada buenos días con todos para mí es un honor estar aquí compartir este taller con los expertos del BID con todos ustedes y con Alberto con Gabriela y con Diego voy a compartir la presentación me avisan si pueden verla bien la vemos Maite gracias estupendo lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo empezamos a investigar sobre cambio climático seguimos diferentes pasos seguramente los recomendables son que en primer lugar seleccionemos un tema nos preguntemos qué quiero comunicar en sí qué quiero demostrar qué estoy aportando si tengo un si tengo si estoy frente tal vez a una denuncia cómo sustento esa denuncia qué se ha publicado también sobre el tema y una vez que yo he seleccionado este tema pasó a el planeamiento hago un plan de acción una estructura para delimitar sobre todo mi tema para tener un un enfoque y inmediatamente pienso en mi formato a veces creemos que es lo último que tenemos que considerar pero no es realmente algo que debe estar desde el inicio en nuestra mente si voy a presentar en texto si quiero presentar tal vez información que vaya en un documental lo debo tener muy en cuenta para llegar a mi siguiente paso que es el reporteo y aquí viene una de las claves que es identificar a las fuentes que ya lo han mencionado tanto Alberto como Gabriela como Diego que debo tener muy en cuenta las fuentes que voy a utilizar al momento sobre todo de sacar por ejemplo mi dato disparador porque desde ahí desde ahí puede venir el tema de la desinformación nosotros también podemos desinformar si no consideramos este punto luego de ello vamos a los hallazgos y las conclusiones de nuestra investigación y pasamos a una redacción que como también ya lo había mencionado Gabriela es muy importante que contemos una historia que pongamos a esas cifras y a esos datos un rostro cuento todo esto para que podamos ir y regresar a la importancia que tienen esas fuentes el papel de las fuentes especializadas y el rol que tienen las ONGs en este caso en el caso del papel de las fuentes especializadas nosotros tenemos que recordar que si bien podemos cubrir temas que están muy enfocados en el cambio climático o en el ambiente que nosotros hemos tenido especializaciones nosotros no somos científicos no somos los expertos y necesitamos de todas maneras contar con el experto con los expertos y también con material documentario que pueda ayudarnos a respaldar esa información que nosotros queremos exponer eso es muy importante y es muy importante de donde vamos a sacar esa información que lo vamos a ver a continuación y el rol que tienen que tener las ONGs es que nosotros debemos considerar la información que ellas tienen es muy importante la información que ellas tienen sobre todo porque le pueden dar una cara muy humana y a partir de ahí podemos contar nuestras historias pero siempre tenemos que ver esa información desde un lado muy periodístico ¿qué quiere decir eso? que tenemos que recordar que no somos activistas somos periodistas por lo tanto esa información que nos dan las ONGs a nosotros nos sirve para investigar nos sirve como datos disparadores datos que nos ayudan a ver de aquí puedo sacar un gran tema pero debo investigarlo como periodista que soy ¿por qué hago énfasis en eso? porque de ahí también puede salir desinformación a veces en cómo está estructurada por ejemplo el tema estadístico si no lo contextualizamos bien o si no está bien contextualizado por eso es muy importante que nosotros mismos también podamos hacer esa verificación de información ¿de dónde podemos obtener información? tenemos diferentes fuentes especializadas de donde podríamos sacar información acá yo les comparto algunas no son todas las que podemos tener pero por ejemplo está el BID ¿no? que cuenta con gran información entre datos estudios publicaciones temas fundamentales que tiene temas diversos y fundamentales de los países de la región tanto en español como en inglés tenemos información del Banco Mundial que tiene una base de datos que permite buscar analizar y visualizar conjuntos de datos sobre diversos temas también a nivel mundial y por país que también podemos encontrar tanto en español como en inglés tenemos información de la WRI que es una organización internacional que elabora informes y genera bases de datos relacionados con el clima tenemos información del programa para el medio ambiente de la ONU que también ofrece un buscador con más de hecho más de 15 mil informes datos tanto en inglés como en español y tenemos distintas fuentes de datos que pueden ayudarnos a encontrar información que realmente esté argumentada que realmente tenga una base científica que no esté realizada en base de repente a un solo estudio porque recordemos que si un estudio nos dice que A es verdadero también podemos encontrar un estudio que nos diga que A es falso entonces debemos basarnos y es en lo que se basan estas organizaciones sobre todo en estudios que están más relacionados a los estudios sistemáticos acá hay otras fuentes que podemos tener en cuenta en nuestros países como la FAO como Greenpeace recursos naturales FARC de Argentina o Terran de Chile pasemos a la verificación de información la desinformación sobre el cambio climático seguramente nosotros hemos visto hemos escuchado hemos leído este tipo de ya sea titulares comentarios como el cambio climático no existe el invierno pasado hizo mucho frío o los científicos manipulan los datos para mostrar la tendencia ascendente de la temperatura o hay científicos que lo cuestionan que cuestionan el cambio climático por algo será o los animales se adaptan al cambio climático diferentes afirmaciones que se realizan sobre el cambio climático que sabemos que son falsas pero probablemente nosotros lo sabemos pero las personas no no lo pueden identificar o están de repente argumentados de tal forma que es posible que si se lo pasa alguien en quien esas personas confían ellos logren creerlo acuérdense y esto lo tienen que tener muy grabado en el tema de desinformación todos estos datos falsos nos van a llegar sobre todo de personas en las que confiamos ¿no? y nos van a llegar por medios por los que nosotros solemos informarnos así que tenemos esos dos factores ¿no? medios por los que solemos informarnos que son de nuestra confianza y probablemente personas que son de nuestra confianza que nos dan esa información ¿por qué dudar entonces de esa información? Algunos ejemplos de desinformación en la región por ejemplo en Argentina se movió la información de que la temperatura del planeta está en un nivel mínimo y que por lo tanto el cambio climático es algo falso pero el medio chequeado analizó evidencia científica que respalda que el cambio climático está ocurriendo como lo sabemos que es impulsado principalmente por la actividad humana en Colombia se realizaron una serie de compromisos y anuncios en material de cambio climático de cara a la COP26 de hecho y Colombia Check también analizó de hecho cada uno de ellos encontró que algunos son cuestionables debido a que no cuentan con un respaldo estadístico por ejemplo en México también se dijo que en el país hay tres plantas carboeléctricas y que el resto genera energía limpia pero el sabueso de animal político demostró que esta información era falsa y que además del carbón otras plantas emplean petróleo y gas natural que también generan emisiones contaminantes ¿cómo detectar estas noticias falsas? tenemos que fijarnos en titulares alarmistas y sensacionalistas ¿no? ahí tiene que haber una señal de alerta para nosotros en que la fuente o el link es demasiado largo o raro que no no vemos por ejemplo que hay una organización detrás o un punto hereje o un punto con sino hay diferentes cifras y letras dentro de ese link ahí podemos también dudar las notas no cuentan con voces expertas no hay ningún experto que se mencione en la nota o más que se mencione que un experto esté realmente citado en esa nota que las notas no están firmadas usualmente son redacción xxx pero no tiene un autor y porque es importante que sepamos quién es el autor porque es importante que de hecho el autor sea un experto en el tema ¿no? que sea un periodista tal vez especializado el experto citado además no debería tener ningún tipo de conflicto de interés ¿no? por ejemplo que trabaje para para la industria o la nota el tweet o una publicación que estemos evaluando tiene un lenguaje especulativo y poco preciso donde utiliza tal vez quizá podría parece no es preciso como les digo notas tweets o publicaciones en redes sociales que están realizadas en base a un solo estudio como les mencionaba ¿no? les decía que si hay un estudio que me dice que es verdadero tenemos que recordar que también podríamos tener un estudio que nos diga que A es falso entonces no podemos basarnos en un solo estudio estudios financiados por la industria o actores interesados y parcializados o estudios llevados a cabo en tener muestras que no son representativas o que hay ausencia de grupos de control ausencias del doble ciego hay que leer muy bien el estudio en el que nos estamos basando notas realizadas en base a datos no estadísticos o no científicos o estadísticas y resultados mal interpretados que no tienen contexto esta es una guía de cómo cubrir las noticias sobre cambio climático sin promover la desinformación donde podemos encontrar de hecho muchos más tips que fue realizada por Chequeado que es un medio especializado de Argentina para realizar fact-checking y la UNESCO ¿Qué tipo de información se utiliza para engañar? Pues usualmente son sátiras parodias que no necesariamente se realizaron con el objetivo de engañar pero terminan haciéndolo notas cuyo titular e imagen de portada coinciden con el contenido no 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 están por ejemplo tenemos un titular súper alarmista y cuando entramos y leemos el texto vemos que en realidad no era nada de lo que el titular nos decía era probablemente un click-by ¿No? Notas citas o información incompletos que solo se recoge o explica parte de ellos contenido engañoso datos y estadísticas mal utilizadas o mal interpretadas recuerden que es posible engañar con estadísticas así que no si nos dice porcentaje si nos da números no no quiere decir que oh ya esto es real porque nos está dando una cifra no al contrario nos permite de hecho cuando hay una cifra que nosotros podamos hacerle una verificación contenido impostor que haya suplantación de fuentes o que se hayan por ejemplo robado citas de otros de otros reportajes de otros textos que no sean citas específicas que se le haya dado al medio contenido manipulado videos fotos o textos que hayan sido intervenidos que hayan sido sacados de contexto o contenido fabricado contenido creado específicamente para engañar que lo hay tiktok es otro lugar para los fake news sobre clima de hecho en el 2022 un informe de Abbas amigos de la tierra y greenpeace eeuu reveló que esta plataforma es la segunda con más face sobre el clima en twitter según según se explicaba en este documento se contenía videos manipulados y noticias falsas sobre cambio climático pero el problema es que al igual que sucede en muchas de las redes sociales que tenemos el algoritmo de tiktok detecta el interés que tenemos por un tema específico y aumenta la cantidad de videos y de textos de este tipo de noticias que están muy relacionadas que van a aparecer en nuestro feed además existen tácticas otras tácticas alternativas a la desinformación como estas que están y fueron mencionadas por Michael Mann la desviación que es centrarse en lo que los individuos pueden hacer en lugar de hablar de lo que tiene que suceder a nivel gubernamental con regulaciones y políticas sólidas la división que es enfrentar por ejemplo a los activistas entre sí lanzar tweets o lanzar notas rápidas en las que se pretenda esto lo que los distrae en realidad de su lucha más amplia el domismo que es promover la idea de que es demasiado tarde ya para hacer algo que no es posible que hagamos nada ya o el retraso que es hacer creer que es demasiado pronto más bien para hacer las cosas porque cuál es la prisa ¿no? aún estamos muy a tiempo y acá les quiero compartir algunas herramientas tecnológicas para combatir justamente la desinformación ¿no? tenemos la Global Warming and Climate Change Mind que esta es una plataforma en la que se encuentran resumidos mitos sobre el calentamiento global y el cambio climático que están ordenados por popularidad reciente y las explicaciones científicas que los rebaten es muy interesante porque es corto está simplemente el mito y al costado la explicación científica que si tú cliqueas puedes desarrollarlo aún más tenemos el InBike que es una herramienta de verificación de videos ¿no? que tiene interés periodístico y son propagados por redes sociales acá podemos encontrar diferentes tipos de videos incluso podemos subir videos el TINAI que es este motor de búsqueda en la que nosotros podemos hacer una búsqueda de imágenes inversa ¿qué significa eso? que me va a permitir que yo pueda subir una imagen o colocar el link de una imagen y ver cuando fue la primera vez que esa imagen apareció y además si esta fue intervenida o no porque voy a ver la imagen en bruto que se subió por primera vez ¿no? y esto nos ayuda mucho a verificar por ejemplo si la imagen realmente fue de mi país realmente es del año en el que se menciona ¿no? en el que el medio que la ha sacado está diciendo que se dio ese hecho o si ese hecho se dio realmente en el contexto en el que se estaba mencionando en la nota en cuestión lo mismo podríamos hacer de hecho con imágenes de Google con el Google Image ¿no? también podemos hacer búsquedas inversas también podemos subir imágenes y realizar esta búsqueda inversa para ver quién fue el primero que lo publicó dos minutos Maite perfecto tenemos el Google Fact Check Tools ¿no? que es estas herramientas que permiten buscar historias e imágenes que ya han sido desacreditadas y agregar también el mercado client review a sus propias verificaciones de hechos ¿no? a través de esto nosotros vamos a poder de hecho buscar historias poner de repente una frase o el párrafo o el link y ver oye esta historia que tú me estás contando ya fue verificada y fue verificada en tal país en este país y no solo este año el juiz que me permite efectuar consultas en una base de datos para ver quién es el propietario del dominio recuerden que les decía que era muy importante que veamos el dominio de la información porque a veces son links muy largos y ahí podríamos saber de hecho de quién incluso ese es el link y bueno ahí terminó mi presentación muchísimas gracias gracias a ti Maite es súper útil toda tu intervención las herramientas que has compartido tenemos ahora por cierto creo que has mencionado en tu presentación se mencionaba una guía sobre periodismo y cambio climático y aprovecho para hacer un comercial aquí la guía de cambio climático y periodismo del BID va a ser reeditada y va a ser actualizada con material procedente de este taller y saldrá a la luz en los próximos meses probablemente antes de la COP tenemos muy pocos minutos para preguntas y empiezo por la primera que va dirigida a Gabriela Ensink ¿cuál es la clave para que la ciudadanía se involucre en el reciclaje? en Ecuador existen leyes pero nada de esto sirve las personas no reciclan ¿estás por ahí María Gabriela? Sí si se me escucha para mí una de las claves es contar historias desde el impacto que tiene la falta de reciclado y desde las posibilidades que brinda la economía circular y una gran fuente de noticias son las historias de recicladores y recicladoras urbanos hace unos años desde varios países de la región hicimos una investigación sobre economía circular con inclusión social en la cual contamos historias de en mi caso de recicladoras porque la hice con perspectiva de género ya que en Argentina las cooperativas de recicladores y recicladoras fueron iniciadas y actualmente son lideradas en su mayoría por mujeres hay historias que te cuentan estas personas de hecho quien hoy dirige a nivel gobierno la parte de economía circular y reciclado es una recicladora que contó su historia cuando era muy joven en 2001 tuvo que salir a cartonear como decimos acá buscar cartón y dejar ella iba a ir a la universidad y tuvo que dejar los estudios para empezar a hacer esta tarea y entonces ellos te cuentan cómo se involucraron en esta tarea y qué es lo que encuentran porque es importante separar los residuos en origen porque eso dignifica la tarea de los recuperadores urbanos que ellos no tengan que meter la mano en la basura revolviendo a ver qué material pueden recuperar sino que esto esté limpio seco y preparado y otra cuestión importante a la gente el bolsillo como que le presta atención y le hace reaccionar es que la mayoría de los municipios y ciudades en países como Argentina y otros de la región estamos pagando para enterrar recursos en el mejor de los casos porque a veces directamente se tiran a basurales a cielo abierto hoy todo lo que es la gestión de residuos es más del 15% del presupuesto de las ciudades es el segundo ítem después del pago de salarios si en lugar de estar pagando para enterrar o tirar esos recursos las comunidades lo recuperaran y pudieran vender ese material a la industria ahí habría fuentes de ingreso de valor en fin contar historias qué se puede hacer también con esos residuos recuperados bueno hay diseñadores que transforman en productos en diseño indumentaria etcétera los materiales ya sea plásticos textiles etcétera que recuperan contar el problema y contar algunas soluciones y proyectos innovadores que se están llevando adelante muchas gracias Gabriela tenemos una pregunta para Diego hay empresas viene de Ecuador y dice hay empresas grandes que tienen acciones tangibles de sostenibilidad y reducción de emisiones y buscan comunicar sus acciones pero no de manera directa sino manteniendo un perfil bajo cómo comunicar sus acciones cuando hay tanta restricción del comité directivo pero aún así quieren difundir sus logros Diego estás ahí yo creo que eso nos toca a nosotros como periodistas eso nos toca al equipo de la empresa corporativa si hay noticias la cubrimos si no no la cubrimos perdón creo que eso es sencillo hay una última pregunta para ti pero que en realidad para todos los periodistas que habéis intervenido en este taller cómo vender noticias y además es un tema recurrente cómo vender noticias de cambio climático al editor del medio ya que cuesta mucho que nos den espacio para estos temas Diego no sé si quieres empezar dale si quieres comienza yo creo que el punto de entrada es esto que hablaba María Gabriela antes y también lo mencionó Maite y Alberto es encontrar los puntos de entrada que no son puramente climáticos si es hablar de fútbol hablar de negocios hablar de agricultura hablar de vivienda de educación de salud hay tantos temas que cruzan con el cambio climático es encontrar esos puntos de entrada que no son necesariamente los directos y la otra es mostrarle que cada vez más la competencia está haciéndolo en muchos países en general regional y que digo se quedan atrás quienes no lo hacen creo que Gabriela quería añadir algo al respecto sí bueno coincido con Diego y recuerdo yo cuando trabajaba en el diario el cronista hace unos 10 años más o menos y fui a cubrir una cumbre de cambio climático el editor me dijo algo que hoy no diría no pasaría que es bueno está bien cubrilo pero ten en cuenta que el cambio climático es visto por las personas como algo global o sea alejado y lejano en el tiempo algo que va a pasar en el futuro y a la gente le importa lo que pasa con el dólar hoy ¿no? bueno pasaron menos de una década pero los impactos climáticos se están viendo hoy y se están viendo en la economía en el bolsillo en la salud en la cultura en los eventos futbolísticos entonces si tu editor o editora es medio esto que queda entre nosotros es medio regacio esos temas porque le parece que son temas más para un suplemento de domingo y no para la noticia caliente del día no se la vendas como cambio climático en el título pero aprovecha la cobertura para incluir estos temas y estas voces de cambio climático crisis climática mejor dicho porque el cambio puede tener una connotación positiva pérdida de biodiversidad contando con hechos contando con historias con múltiples dosis y una última recomendación ojo con el tema de las dos campanas en el periodismo porque no se le puede dar el mismo espacio a la evidencia científica que es contundente que es enorme de que el cambio climático existe y está acelerado por la acción humana a otras voces de los negacionistas que dicen que es un invento chino etcétera etcétera y no podemos dar el mismo espacio creo que Diego había levantado la mano sí pero puede ser el final tranquilo no sé si Alberto o Maite quieren añadir algo al respecto de esta pregunta sí Alberto por favor le doy yo gracias a lo que han dicho Diego y Gabriela yo le diría a los periodistas que señalen a sus editores a sus directores que los medios de comunicación que abordan estos temas mejoran también su reputación como responsables y comprometidos con temas realmente importantes esto puede generar una mayor confianza y credibilidad con su ausencia además atraen a nuevos seguidores interesados en estos aspectos que los hay y muchos y yo quisiera añadir a lo que han dicho mis compañeros que también propongan nuevos formatos en cuanto a cómo pueden presentar esta información por ejemplo en tema periodismo de datos hay mucha temática en cuanto a cambio climático mirado de una forma transversal como ya lo ha mencionado salud transporte educación y muy investigativo a veces los editores están muy abiertos por ejemplo a esta temática de colocar cifras y el periodismo de datos unido con el cambio climático te permite precisamente dar estos titulares que pueden resultar un poco más atractivos claro siempre basándonos en información totalmente verificada de fuentes expertas de bases de datos especializadas y como dijo Gabriela y yo también quiero hacer énfasis en ello no podemos darle cabida a información a todos en este caso sino realmente a la fuente experta porque si no caemos en desinformación muy bien pues mil gracias a todos el tiempo se nos echa encima y para cerrar este taller le paso ya la palabra a Roberto Esmeral especialista señor del sector Roberto cuando quieras muchísimas gracias Javier mire primero que todo quiero agradecer a todos los participantes a los panelistas y que se han de editores y construir narrativas efectivas para la opinión pública y visibilizar estas temáticas tan importantes para América Latina y el Caribe como mencionó Gregory Watson y José Manuel Sandoval el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son dos caras del mismo problema en el BID contamos con información sofisticada y proyecciones que demuestran que el cambio climático genera pérdida de biodiversidad y que la pérdida de biodiversidad agrava los impactos de cambio climático las dos amenazas ambientales más importantes en realidad son parte de un mismo proceso la reducción de la pobreza y el crecimiento económico están en juego que no abordamos al cambio climático y a la pérdida de la biodiversidad la buena noticia es que tenemos soluciones para acelerar una nueva era de crecimiento económico que apoye la acción por el clima y la diversidad a la vez que mejora la vida de las personas en el BID trabajamos con los países de la región para apoyarles a desarrollar estrategias integrales para implementar sus objetivos de desarrollo si Roberto tenemos algún problema para recibirte quizás sería mejor de resiliencia climática que conducen a la reducción de la pobreza y reducción de la vulnerabilidad hay que actuar ya que el calentamiento de la población es peligroso además los beneficios de las políticas de descarbonización incluyen un crecimiento económico adicional del 1% y la creación de 15 millones de nuevos empleos para el año 2030 también es importante diversificar y alinear los flujos financieros para facilitar la adopción de políticas climáticas y de biodiversidad en nuestros países y nada de todo esto podría hacerse si no se refuerza la gobernanza para finalizar el rol de los periodistas de los editores de las organizaciones multilaterales como el BID y otros actores fundamentales son cruciales para educar a los gobiernos y a la sociedad civil en las oportunidades que trae aplicar políticas que fomenten el crecimiento económico y que se alineen con los objetivos de desarrollo con los objetivos de clima y con los muchas gracias con el repositorio de conocimiento del banco para mayores datos e información de punta sobre estos temas en América Latina y el Caribe y por último como decía Javier haciendo propaganda sobre esta guía con base precisamente en todo lo que hemos visto el día de hoy actualizaremos la guía y la sacaremos antes de la siguiente copa esperamos sacarla en el mes de noviembre muchísimas gracias a todos ustedes muchas gracias Roberto gracias a todos nos vemos esperamos que muy pronto un saludo un saludo que nos vemos en el mes de noviembre que nos vemos en el mes de noviembre que nos vemos en el mes de noviembre nos vemos en el mes de noviembre nos vemos en el mes de noviembre